Lo último que se está usando es el tema de capuchas con batas. O sea, así como una bata con capucha. Hoy es el lunes después de un feriado, una semana de seis feriados y después de una semana de tres días laborales. Y hoy es el primer lunes de una semana completa. Así que queremos mandarles desayuno un montón de energía. ¡Woo! ¡Woo! ¡Lunes! ¡Woo! Arranca la semana con todo. ¡Woo! ¿Qué tenemos? ¿Por qué? ¡Woo! ¡Un buen salario! ¡Woo! Bueno, vamos. Nadie nunca quiere hacer esta parte de esto, la verdad también. Hay que decirlo. Ya, en realidad si lo fuera por Marini, me ayudaba. Me siento todavía, Chico, pareciendo. Me ayudas, querida, parezco. Chiché, el lunes, gracias. Bueno, ¿estás bien? Apasionante arranque. Unas editoriales. ¡Wow! Coincido con todo lo que dice el conductor. Sí, es impresionante. Impresionante. ¿Viniste en modo profe de teatro? Ahora es más títeres de Simonetti. Títeres de Simonieto. Sí. ¿Viné qué? ¿Modo profe de teatro? ¿En qué sentido? Ah, no, ese es de profe de comedia musical. Ah. Con otro tipo de silla. Está hablando de mi batería de personajes. ¿Qué? ¿Una taza haciendo juego? ¿El mate? ¿Eh? ¿Qué? ¿Una taza y el mate haciendo juego? Que no nos roben el amarillo, ¿no, Fede? Ay, te vas a cagar encima. Mal. A like, ¿eh? Mal. ¿El estómago? ¿Es una ciruela? No lo había pensado. Mandamos un móvil. Qué lindo. Lo cubrimos. Sí. Ah, bueno. Dormí muy poco. Me dormí como a las dos y media de la mañana. Buah. ¿Tenés que te da por qué? Desarrolle, desarrolle. ¿Qué cosa? Yo tengo un motivo que viene del más allá casi. A ver. Es que hoy hay eclipse, boludo. Era eso. Yo sabía. No es que me tomé un litro de Fernet. No, no. Para nada. O sea, de hecho, deberías dormir más como un bebé, ¿o no? Sí, es verdad, es verdad. Un litro de Fernet y vino suena bárbaro eso. Y hay eclipse. En los países en serio hay eclipse hoy. Por supuesto. En los del norte. Y lo pagaron. Acá no hay guita por un eclipse. Nada es gratis. Nada es gratis. Van a tener como cuatro minutos de eclipse. ¿Cuál es bastante? Que es como a las tres de la tarde, ¿no? Algo así de acá. Acá es como al mediodía creo, un y media. Aprox. Y en los países en serio, de pronto va a ser de nuevo. No, en los países en serio no. Ah, uy. O está México también. Ah, ok. Estados Unidos, México y Canadá. Les re caga eso en mi feria. Me gusta tu aspecto, que combinas el liberalismo con cierto racismo que siempre maceran, como solemos desutilizar el verbo, bien, ¿no? Bien, bien. Bien, no quedan... Un bigote que es increíble, aparte. Sí. Macera, qué buen verbo, aparte. Qué buen verbo. Pero helados maceras existían en una época, pero no existe más. Porque el curro de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo está el chat? ¿Cómo...? ¿Pulgar arriba? ¿Hay pulgares arriba? A vos. Hay arriba. Acuérdense que el eclipse de luna es una noche con... ¿Cómo la de Vladimir? Una tota y a dormir. La tota y a dormir. La tota, yo nunca le llame a la pajatota, la verdad, ¿no? Cuca, yo... Cuca le llame a... Y sí, y sí, y sí, y sí. Es generacional. Puede ser, ¿eh? Cuca es más de nuestra generación, digamos. Y después de vino en tota, y ahora no sé, los pibardos, ¿cómo le dicen? Los pibardos, ¿cómo le dicen? No sé. Eso, en tu casa, 11, 71, 13, 51, 54, 51. ¿Cómo le decís a la paja? Tenés menos de 30, contanos cómo le decís a la cuca. Bueno, no, la cuca nadie te va a entender. Bueno, a la tota. Elisa, a la de Vladimir. Elisa. Afrotarte el muñeco, acariciarte la rata. O sea, hubo mucho más eufemismo. Qué lindo. La gaviota también. La gaviota. La rana es lindo. Darle de comer a la gaviota. ¿Qué más? Casi es una Liberti que te lo dice. ¿Querés que te lo diga como a Liberti? Está tirando, ¿eh? Por favor. Por favor. Ah, vos que tenés menos de 30 años, te voy a pedir que hagas una pausa, que reflexiones y que analices cómo le decís a la tota. Cuca, cuca, cucarda, peinar al chino tuerto, darle de comer al ganso, acariciar a la rata, cepillar al coballo, lustrar el muñequito. Se me fue. Se me fue. Se me fue. El chata porta, cuca, cuca, puñeta, paja, amasijar el ganso, una chaquetita, entretener a la nutria. ¿Chaquetita? ¿Chaquetita? ¿Una chaquetita? Es casi de abuela, voy a hacer una chaquetita. Como una chaquetita. Es coqueto. Manuela, un clásico. Son como casi todas, justo con las manuelas, casi todas las denominaciones masculinas. ¿Estrujar el trapo te gusta, Fede? Lindo. Qué aliados los dos. Pará, 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 pará. Alerta, liadín. Qué injusto con las manuelas, dice Manu, a lo que, a lo que, Fede agrega, son todas denominaciones masculinas. La verdad, esta mina... ¡Vamos, se cayó! Jalar la carne. Insoportable. Si estás desconstruido, te gastan. ¿Te gustaría que le diga lustrar la ostra? La ostra. Yo te aclaro injusto con las manuelas porque compartimos nombre y hay una cosa de casa. Ah, sororidad, boludo. No se sabe si es sororidad o sindicalismo. Manuelismo es. Ok. Están hablando de la... No, este, Manuelismo. Manuelismo. La cara de gira de Juanelo. Estoy fan del Manuelismo, ¿no? La cara de gira de Juanelo. ¿Estás bien, Juanelo? Llorando, ¿lo recibís? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, estoy bien, estoy bien. Cuando lo saludé, le caían lágrimas a él. Sí, me siguen llorando los ojos. Dormí muy mal. Por el eclipse, ¿eh? Sí, y dormí dos horas. ¿Dormiste muy mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te acostaste de medio... No, salí el sábado, dormí dos horas, fui a laburar todo el día. El domingo. Seguí a mi casa, dormí y vine para acá. Claro. Cuatro horas el fin de semana, prácticamente. Claro. Entonces, así estoy. ¿Cuándo vas a poder recuperar? ¿Es un mate? Te agradezco, te agradezco. Estoy con un cafecito. ¿Vas a poder recuperar hoy? Y hoy espero que sí. Sí, seguro para escuchar ofertas. Sí, dati. ¿Datim? ¿Datim? A las diez, está, pum, para arriba. Sí, sí, sí. Hoy llego a casa y duermo toda la tarde. Sí, sí, sí. Bien. Espero. Es lindo. Loco. Te levantás a las ocho de la noche, después de cuatro horas de siete. No entendés nada. Te dormí de vuelta a las cuatro y media. Así. Toda la semana de pasado. Tengo muchas denominaciones, faja básicamente. Son muy lindas. Pajovic, hacer escupir el guanaco. ¿Querés pasar? Alegrar la panocha, hacerse un guante de diar el durazno. ¿Qué guante hace? ¿De diar el durazno? Me gusta esto. Lindo porque lo lees con, ¿no? Como... Lo siento. Una intervención, un happening. Siempre. Hacer chillar el chanchillo. Re largo. Modo DJ para pulvo portante. Modo DJ, sí. Dejen de patear al patriarcado, loco, aportan acá. Ah, sí. Aparte no se patea alguien cuando está en el piso, ¿sabés? Molestar el carpincho. Apuñalamiento pélvico. Bordar la bufanda. Bordar la bufanda, buenísimo. O papear el bife, prepararse un pancho, revolver el tuco, hacer la compota, pagar el monotributo, apretar el mappet, rasquetear la olla, bueno, no sé, hay un montón, la verdad. Pero es que todos estos aportes, la gente está callada todo el tiempo y cuando le tirás una media conciera ya están... Bañar a la rolinga. Ese es el último que entró, por favor. Estás de feo. Bañar a la rolinga. Castigar al mendigo, sigue tirando. Ese es Verti, veías linch. Castillo, mal. Había uno que dice... Baja en línea para mandar al nene al taller, ¿no? Sí, mandarle al nene al taller. En Córdoba le dicen pegarle al perro. ¿Por qué le dicen pegarle al perro? Me voy... Voy a pegarle al perro y vengo. Pero además lo que me asoma es, ¿quién anuncia que va a hacerse una pajada? Claro, es raro. Es como... No, pará. Creo que es algo que no hago de lo... No, se dice en pasado, se dice en pasado. En pasado y es anunciable, ¿eh? Para, para. Hasta que lo haces en la... ¿En dónde? ¿La haces en la actualidad? No sé, no quiero... ¿La haces en la actualidad? ¿La haces en la actualidad? No, no, contanos. Por ejemplo, grupo de WhatsApp. Abrí tu corazón. Grupo de WhatsApp de amigos. ¿Alguien está para salir? No, yo estoy para una... Tú y a dormir. Y a dormir. Ah, bien, bien. No, yo estoy para esa. Esa sale muy... Tú y para bañar a la rolinga y dormir. Claro, exacto. ¿No ves que bajan línea acá? Dicen hacer justicia por mano propia también. Están con todo. Me gusta. Bueno, qué lindo, qué divertido. Los ojos están muy cerrados hoy. Ah, no. La verdad, no los quiero... Pero es de coquetería. No los quiero abrir tanto porque los abro y está como el ojito que... Tengo el ojito de mal dormido. Hay un juego que para mí nos interpeló. Yo dije, con esto arrancamos. Ah, sí. Es el juego de la caca. ¿Cuál es el juego de la caca? Algo muy para nosotros. ¿Es para tirarse caca, guerra de caca? Realmente. ¿En serio? Algo así. Lit. 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 Algo así. Dame un mate porque yo lo preparé todo, pero... La caca loca se llama. Un juego de mesa. ¿Cómo caca loca? Caca loca. Sí, está el video. A ver. Mirá. Jugar a la caca loca. La caca loca. Ponemos la caca en el compartimiento. Uy, es perfecto. Ponemos el dado en este orificio y luego tiramos la palanca. Presionamos la sopa para la cantidad de dieces que dice el dado. Cuando la caca salte, todos los jugadores tienen que intentar atraparlo. La caca sale, o sea, funciona muy mal la mochila de ese baño. Para el tape se va a ganar una ficha. El jugador se repite hasta que las fichas se terminan. El jugador que tenga más fichas será el ganador. ¿A jugar? Tengo varias preocupaciones bromatológicas. Dice que ir a jugar y no había papeles acá en Blender. ¿Qué? Contame. La caca... La caca... Ay, perdón. Me despedí incluso de Marín y dije, vuelvo en un rato. Y todo, y junto no había todavía repuesto. La caca se mete adentro de la mochila del daño. Y salta por la mochila. Se sopapea el inodoro. La sopapa queda pegada a la mochila. O sea, vos estás cagando y tenés al lado una sopapa llena de caca. No, es un buen juego para niños que después... Para que están aprendiendo. Sí, para niños que están aprendiendo. Porque están aprendiendo a cagar en el inodoro. Está bien lo que decís. No, aparte tampoco la caca se agarra con la mano. Menos mal que como psicopedagoga vengo acá a decir cosas. Hay que agarrarle a los nenes por si alguien se sepa con el juego y cree que la vida es así. Tampoco la caca salta y hay que agarrarla con la mano. No, güey. Pero en el Mortal Kombat tampoco anda matando gente. Es su juego, chicos. No saben divertir. ¿Ponés cómo se llama el juego? La caca loca. Con K. Caca loca con K. Eso le molesta a ella. Pero ya le está avisando que es loca igual. Stigmatización de la letra. De los K. Eso es lo que te molesta. Eso es lo que me molesta. La caca loca. La verdad que sí. Mirá, a caca loca. Me gusta mucho lo loca que está la caca igual. Está re contra loca la caca. La piba también está un poco. Sí. La quiero mucho. Me gusta. Es muy sobre adaptada ella. Si consigo uno jugamos. Pandemial. A ver, compralo uno ya. Me vuelvo loco. Voy a hablar con la gente de Ditois. Sí. ¿Podrás atraparla? Dice abajo la baja de la caca loca. Pero es que en algún momento vos entrás a hacerle como a la sopapa y en algún momento salta la caca por la mochita. Claro, que no sabés cuánto es. Se te unen los dos temas porque hacerle la sopapa está bien. Sí, está bien. Es lindo. Es lindo. Y todo con menores. Sopapear el inodoro. Me voy a sopapear el inodoro y vengo. Todo con menores. Muy agradable. Me voy a sopapear. Están diciendo que esa caca comió choclo. Esa caca comió choclo. Sí. Me parece un pepino. Para mí en la fábrica tenían un juego que era un pepino. Lo pintamos de negro, somos cacaloca. Vale. Real que sí. Me gusta porque muchas cosas para sacar de esta. Vamos a arrancar con un tema a fondo. Profundidad. Muchas cosas para sacar de esta publicidad. Pero una es como que se ahorraron el creativo publicitario y le dijeron vos lee la regla. Bueno, agarrá, fijate la regla de lo que me dice el... Es un tutorial prácticamente. Sí, directamente las instrucciones para jugar al juego y chau. ¿Esto dónde lo encontraron? ¿En internet.com? No, no, no. Después de una investigación. En Twitter. .com. En Twitter.com. Ex.com. ¿Viste esas páginas que son? A mí me fascinan que dicen ¿Por qué es tendencia caca loca? Nunca fue tendencia caca loca. No, no es tendencia caca loca. En absoluto. Nunca pasó, pero lo subió alguien en ese. Porque es tendencia y pone agenda en el final. Sí, está la cosa. ¿Por qué es tendencia caca loca loca? Manu, un joven botón. Pero bueno. Se hizo viral. Está así como... Bueno, tiene 10.000 reproducciones. No sé si se hizo viral. ¿Sabés quién se hizo viral? Pero no sé. ¿Quién se hizo viral? Se hizo viral en Brasil. No, qué marginales que son. Sí. Porque acá no somos finales. No, para mí es mejor. Porque es como que importaron, exportamos un chiste. Para, tenemos que saludar en portugués, me parece. Para los nuevos... Sí, sí. Llegaron muchos seguidores nuevos. Así que... ¡Qué lindo! ¿Cómo es? ¿Cómo es el teléfono? ¡Ah, sí! 11-61-3-5-4-5-1. Así que... Es como... Cerrás los ojos y comentar allá. Sí. Sí, el programa fuera en Brasil, en vez de la bata, salís tipo con una cosa, onda carnaval. En Zunga, en Zunga, en Zunga. En Zunga y un... Es por el... El video de Bolsonaro, voy a ver. Sí. Los últimos... Eu de Bolsonaro. Después lo que dijimos, ya no me acuerdo. Ah, hicimos un chiste, pero... Una perfo improvisada, en la cual estaban contando la noticia. Nosotras no vinimos porque creo que estábamos de paro ese día. Yo lo chuegué. ¡Ay, amiga! Nos perdimos el chiste. Tremendo. Pero... Ah, que nos reímos con tu... Con un programa. De mi programa perfecto. Tres, cuatro segundos de risa cerrada. Sería mucho mejor el mundo, ¿no? Si siempre fuera 8M. No digo que ese fue un programa. Sí, días de... Cuestión que Marini puso un filtro blanco y negro y Fede hizo la publicidad del perfume de Bolsonaro porque esa era la noticia. Y sigamos... Eu de Bolsonaro. Y se hizo medio en Brasil, como lo festejan muchos, dice, Fico imaginando a una persona sin lo cuestionada. ¿Qué perfume estoy usando? Bueno, eso va así. Es mucho bom. Qué lindo portugués que tenés, Fede. No sabías. Catinga de sobaco, dice uno. Catinga de sobaco. No voy a sovaquear la catinga. Casi un hombre para allá. Catinga de sobaco. Ay, este comentario ya te lo mando, Marini. Por eso. Catinga de sobaco. Cheiro da merda, dice uno. Así que se hizo viral, Fede. Se hizo viral. No puedo caminar por la calle. La verdad, estoy en Puerto Alegre, fin de semana, no puedo caminar por la calle. En Ríos es increíble lo que se vive. No, es una cosa de lobo. Alguien aporta otro sinónimo y dice acariciar a Lula. Acariciar a Lula. Aparte Lula es raba. Todo se une con todo. No tiene sentido. Es espectacular. Ay, bosto, bosto. Hablimos de política, boludo. No. Boca caloca. Bache. Bache. Lo que haces es trabajar a Manuel. Ahí está. Bache. Es el programa 30, datos, que yo estoy ahorrando. Es el programa 30. ¿Vos tenés un Excel con este tipo de información? La verdad que sí. ¿Sí, no? La verdad que sí. Qué increíble la gente que sabe maniobrar el Excel, ¿eh? ¿La pasaste mal? Ayer tuve que, tenía que usar un Excel y no pude. Me rendí. ¿Pero por qué? Porque no la manejo bien. Pero en drive encima, ¿no? En un drive, claro. Ni siquiera. ¿Y qué es lo que no te sale bien? No sé, unificar celdas, abraciar. Se tiene una cosa que hace... Un ícono. Pero en frente a la computadora iba a decir... No, pero hay un ícono que son dos las que hacen así con dos... Pero no lo encontré, no estaba, no sé. ¿Ah, mano? No, no, no. Igual porque vos sos persona de la manzanita, porque no digo marcas. Y no funciona bien el drive para manzanita. Yo soy de la manzanita, pero sabés que manzanita es la manzana del barrio, soy yo. Yo soy de la calle, de la calle de verdad, no de la computadora, el Excel, estas cosas que viven ustedes ahora. Nadie le cree. Yo salgo a la calle. Ahí está Catinga de Sobaco. Cada uno con Sobaco. No, lo queríamos poner porque lo publicaron. Cheiro de Merda. Con permiso de la favela, Catinga de Sobaco. Lo quería, antes de arrancar, con toda la actualidad, toda la información, estamos precalentando los motores. Mándenos fotos de sus mates. Bueno. Fotos de sus mates. Aparte de la nada. El tránsito, hacerme el tránsito, dale. ¿Cómo está el tránsito? Los accesos, ¿vale? Acceso a la capital. Está todo estallado porque tal vez había paro de colectivos. Clima, Eli. Chiste. Catinga de Sobaco. Sí. Clima bien. Remates. Clima está lindo, algo abrigadito. Va a haber un eclipse. Va a haber un eclipse. Por ahí hay paro de bondis, pero solo por ahí. Así que busqué la traducción de Catinga de Sobaco. ¿Y qué es? Gato de axila. Está buena la información que traes desde Brasil. Tengo un Excel con eso también. ¿A quién se lo dice? ¿A Fede? No sé. ¿A Bolsonaro? No sabemos. No habla. Pero es Catinga de Sobaco, es gato de axila. No sé, al perfume. No sé. ¿Ves una paja con la axila? Pará un poco con la paja. No digas así, boluda. Desde que llegaste acá, que no parás de hablar de qué pasa hoy. Agarra así. Es mejor, esto quería hablar, un debate a fondo. Sí. Upa. A fondo. Upa. ¿Es mejor dormir con perros o con gatos? ¿De dónde entras esta información, Fede? De la concha de la lora. La producción trabaja. Se mata laburando y yo, de verdad que es, cada gema que me mandan, yo la aprovecho y la escurro. Y aparte es una pregunta que estás haciendo. No, es una nota. ¿Ustedes duermen con perritos? Yo duermo con perros y es un asco. Yo duermo con dos perros y un gato. Y coni. Y coni, que es una loba. Duermo con dos perros, gatos y una loba. Dormir a la loba. No, igual es... ¡Ah, terrible! Hicimos el amor durante cuatro horas. ¡Cuatro! Por eso yo a veces me veo cansado. ¿Cuatro horas? Cuatro horas es lo mínimo que... ¿Ah, sí que lo mínimo? Si no, ni la saco. Ni la saco. Ni la saco de la nutria. Fede en el chat pregunta si sos furro. Bueno... Tengo mis cosas. Tengo cosas de furro. De furro. Cosas de furro. Tintes. Dormir con un perro. En la misma habitación huyo. En la misma habitación sí, porque duermo. Con una abajo de la cama, pero otra arriba. Y el gato. Que el gato está en un momento... Yo estoy como mal. ¿Por qué mal? Conta. Porque se me va de noche. Se va de noche y no sé a dónde está. No sé a dónde me acerco con un pañuelo. ¿Y dónde está? Con un pañuelo y se va. ¿Ah, llorás con un pañuelo en la ventana, mirando por la ventana? Lo tengo para taparme la boca, ¿viste? Hace como... Exacto. Nunca sé cuando me veo... Así. Ahí te quebras en llanto. Yo, viste, las madres no los quebramos. Las madres... Ya es factura. Soportamos. Facturan, ¿eh? Las madres ya no lloran. Ya no lloran más. Solo facturan. ¿Y por qué, Seba? ¿Está casturado? ¿Espera despierta que regrese? No, no, no. Sí, por eso vuelve. Viene con resaca, tipo 3 de la mañana, se va a dormir. Viernes, o sea, tengo que abrir la puerta porque si no empieza... Mau, 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 mau. Ahora es Macrista. Vamos al otro. Una banda de rock tiene. Sí, los superratones. Mau, 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 mau. ¿Qué banda boluda ahora los superratones? Digámoslo. Sí, lo tuve que decir. ¿Vos sabés que la cultura está en riesgo y vos empezás a bardear así artistas nacionales, boludo? A los gatos no los nombramos porque... El gobierno que puso este hijo de remil puta. El que... El títere de manieto. El gobierno que llegó de la mano, de mano. De la mano. Está recortando la cultura. Entonces no es momento, es momento de estar unidos. Tenés razón. Mucho mejor un gobierno que promocionaba la cultura, que un presidente que tocaba la guitarra. Lo que vos votaste más. Exactamente. El peor de nuestros gobiernos es mucho mejor que el mejor de los de ustedes. Los gatos, ¿qué banda que queda por Alberto Fernández queda como... Los gatos. ¿No? Sí, sí, es la... Le pasa así, los gatos. The cats. Pero no existen más los gatos. Pero sí, pobre Lito. Lito. Lito quedó sin... Como un café, los putean, sí, sí. Pero bueno... No, ¿ves? Reivindicándolo. Acá Martín de Lomas. Dice, con gatos prefiero siempre. ¡Eh! 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 Martín de Lomas, ¿no? Qué pícaro que sos, eh. Martín de Lomas. ¿Sabés qué pícaro que sos? Dormir con un perro en la misma habitación podría influir negativamente en la calidad del sueño de las personas. Reveló un grupo de investigadores del Trinity College. ¿College? El Trinity. Yo aspiro a entrar al Trinity. Tiene esto también para defender al Conicet. Dando que se habla, no, porque investigan pelotubes. Mirá el Trinity College en las... Es verdad. Vayan a laburar, Trinity College. Hagan algo, en serio, que le importe a alguien. Bastante comunista lo que estás diciendo. O sea, me dejó... Me dejó confundido. Me dejó confundido, porque son los mismos argumentos de verga para hablar mal de Conicet, pero usados en otra cosa, y entonces me explotó la cabeza. Dije, como... Me dejó programarle algo de... Tranqui, ¿qué? Aparte de que Trinity College, ¿de dónde verga es? Estos resultados se obtuvieron, tras evaluar los hábitos de suerte, aproximadamente 1.300 adultos estadounidenses. La mitad de los cuales dormían con sus macotas. Detalle de un estudio reciente, publicado en la revista Scientific Reports. ¿No le da vergüenza a... ¿Cuál es la causa? De acuerdo a los especialistas, tus mascotas pueden actuar como fuente de ruido y calor, lo que podría alterar el sueño continuo y profundo. Ruido no, calor sí. Ahí termino. Mi perro no hace ruido cuando duerme para nada. Lo que pasa es que hay pelos en la cama. Eso es un bajón, porque respirás... Pelos en la cama, no es un tema de Shakira. Pelos en la cama. Y por otro lado, se mueven. Pero los gatos lo que tienen es que a la madrugada se mueven mucho. Pelos y pedos. Ese es más babasónico. Pelos en la cama. Como persona que no tiene ni gato ni perro, por eso, absoluta objetividad, hablo desde un lugar de imparcialidad plena. Y unos huevos. Y unos huevos. No, pero yo es como casi... Dos garrafas. Dos garrafas. A veces, Manu, si lo ven así apoyado, es porque está apoyado en sus huevos cuando se sienta. No estoy haciendo referencia a alguna de mis genitales, sin embargo, sí estoy... ¿Alguna de mis genitales? No estoy haciendo referencia, en todo caso, acá alguien lo trae a la mesa. Pero yo, como siempre, hablo desde la objetividad absoluta, desde la imparcialidad plena, sin tomar posición, sin tomar posición pública respecto a este tema, sí tengo que decir que la evidencia empírica demuestra que tener un perro es mucho mejor que tener un gato. ¿Qué? En aspectos globales. Es impresionante laburar con un periodista que trae data. Esto es información. Mejor. Es mejor. Es mejor. Es más compañero. Porque tener un perro... O sea, vos tenés un perro. El gato te tiene a vos. Exacto, no tenés un gato. El gato te usa, no te tiene, te usa. ¿Pero te parece malo eso? El gato es mal tipo. Y uno no usa un perro para no sentirse tan solo, mano, a veces. El gato es mal tipo. Es un id y vuelta de energía para una relación. Es el gato que uno tiene con un perro. Vos sos el humano en la casa que vive el gato. Es así. Es así. Si el gato pesara lo que pesa un león, te me asesinaría. Sí, es verdad. El perro no. A ver, el perro si pesara lo que pesa Goxila, sería siendo un perro. O sea, sería un perro que rompe todo, pero por perro, no por malvado. ¿Vos también fuiste al Trinity College? Yo fui al Trinity College. ¿Te das cuenta? Sobre todo por lo del perro del tamaño de Goxila, lo estudiamos mucho. Abrimos una puerta terrible, pero que no vamos a cerrar, que es, dámelo entre ríos, ¿no? Que son dos de las mascotas de nuestros desayunos. Me encanta, me encanta. ¿Qué iba a pasar? Este tiene cuatro gatos. Y este tiene dos. Martín de Lomas. Y está en la camita. Martín de Lomas. Cuatro gatos en la cama. Desde Marbella. Quiero mandar yo a fútbol. Por favor. ¡Qué cuatro gatos! Eso dijo Martín. Manden, repitan por favor el WhatsApp, así la gente nos manda. ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡13! ¡54! ¡51! ¡11! ¡71! ¡13! ¡54! ¡51! Mándanos tu foto con tu animalito. ¡Chau! Sí, es verdad, no cruyamos. Si vos tenés un carpincho en tu casa, mandá por vos. Aunque es ilegal, mandá la foto. ¿Es ilegal que tenés un carpincho? Sí. Creo que las más... A ver. ¡Para, para, para! ¡Papartic! ¡Papartic! Es ilegal tener un carpincho. En tu casa creo que tener... Un gato. ¿Dónde estaría nadie de mi puta? ¿Por qué una cosa así y la otra no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No nos páis libre este? No, no, pero es increíble esto. Es insólito. Tenés muy a mano. Es tener un gato y no se puede tener un carpincho. ¿Dónde está la libertad? En orden no se puede, boludo. Pero qué, hagan algo. ¿A quién? Verte, venga, lincha, alguien. Es unos huevos. ¿Alguien que haga algo? Es unos huevos, la verdad. ¿Vos querés tener un carpincho? Te regalamos uno. ¿Cuándo cumplís año, Manu? El gato silvestre no habla de esto. No, no habla. ¿Cuándo cumplís año? Este se vaya, falta poco. ¿Qué le regalamos un carpincho a Manu? Es una re mascota el carpincho. Es una re mascota. Sí, se hacen buenas milanesas. Los carpichos no son mascotas porque son silvestres. ¿Y el gato que es silvestre? Ah, no, hoy vino full rolo bichar. En cualquier momento saca papelitos picados del bolsillo y hace ¡ja! Está muy arriba, Manu. Hoy, no sé qué pasa. O yo estoy muy dormida o él está muy arriba. Estamos todos muy dormidos y él está más despierto que de costumbre. Yo estoy mandando fotos con mi gatito. Y si el programa este era ayer, la rompía. No me molesten. No me molesten. Elegí un buen plano, Fede. ¿Qué pareces? Milay con Conan. ¡Ay, Conan! ¡A Conan! Me puede ese recorte de Milay, cómo se le transforma a la jeta. ¡Ay, ese Conan! O sea, les quiero avisar que el conductor del programa se fue del programa para mandarnos estas fotos. No, no. Ahí están. Mirá. ¡Ay, Toto! Ese es Toto. Es como Messi. Y gato muerto, ¿saben? Así que vos como lo chico. Está muerto en la foto. Él dormía con el gato muerto. Es nuestra Daniela Cardone. Está así. Se amarreara el gato, ese famoso. ¿Ves? Ahí está embalsamado el gato. Y Fede, que duerme con el gato. Duerme con el gato. ¿Son todos al mismo día las fotos o...? No. ¿Ves qué está...? El chat aporta la cara de Fede viendo a su gato somos todos. Es muy zarpado porque dormíamos como en la misma posición del gato, como imitaba las posiciones que tomaba yo. Fijate las tres fotos. ¿Es verdad? ¿Tres fotos? Sí, sí, sí. No. Tres flasheros. ¿Por qué tenías tan amaro esas fotos? ¿Tenés una carpeta de vos durmiendo con Toto? Porque sí, lo... ¿En serio? Sí. Hice un posteo en redes cuando... Ah, ok. ¿En redes sociales? En redes sociales. En redes sociales. Que es como se hacen los velorios hoy en día. Animales sobre todo. Hay algo de eso. Y agarré y... Agarré y dije. Y lo hacen una carpeta. Perfecto. Yo soy muy cerebrito, ¿viste? Todo lo que me ahorra tiempo. Entonces, como fui metiendo todas las fotos en una carpeta... Sos muy cerebrito, ¿no? A ver, sí. Así que... Y nada, después las publiqué. ¡Guau! ¿Y así es como hacer los posteos siempre? No, no. Pero yo, por ejemplo, tengo una carpeta que se llama Flyers. ¡Guau! Cada dos por tres tengo que postar Flyers. Y eso me ahorra tener que buscarlo. Y una maniobra de la lapicera. Yo no lo extrañé tanto a Fede este fin de semana, por cierto, porque lo vi el sábado y el domingo. ¿Por qué? Ah, bueno. El sábado lo vi en Quilmes. Se presentó con Solo Política. Ay, me contó que fuiste a verlo con toda tu familia. Con toda la familia. Manu es parecido a la madre. ¿En serio? Pero fuma como el padre. Fuma como el papá. Es parecido a la mamá. Fuma como el papá. Con el olor a pucho del papá. Puede ser eso. El olor del padre y puede ser. La cara de la madre con el olor del padre. Pongalemos, diez y media ya estábamos afuera del teatro porque fue mi barranco. Y se fueron a tomar las cervecitas. No, no, les pregunté. Yo tenía que devolver el auto porque fui con el auto de mi vieja. Tenía que ir ahí. Les pregunté, che, iban a hacer algo. No, ya comimos, me dijo los padres. Comieron antes de su... ¿Qué tiempo comen temprano? Son europeos. Muy europeos. Pero vos, ¿lento fecha? ¿Salís después con tu novia y con tu hermana? No, eso lo recomendamos acá. Una comida al día. Comés a las seis de la tarde y ya está. Con eso cancelan las dos. ¿Estás militando el ajuste de nuevo? No, estoy contando lo que hace mi familia. Pensé que habíamos dejado eso. Se ajustó mi familia. Se ajustó, come una sola vez y se trató. Y son muy felices. Y están bárbaros y no se quejan. Mi papá labura en el centro y se va de Kirchner en bici. Y ya bajó cuatro kilos. En una semana. No tenía sobrepeso igual, ¿eh? Pero... Del Pucho, segunda marca. Tercer marca. Está bueno. ¿Entiendes? ¿Qué está militando, hermano? No se entiende. No está un poco. El sábado lo viste ahí. Y ayer, País de Boludos. Ay, qué chupapija que sos, boludo. Qué chupapija que sos. Gracias, Manu. Yo soy... Lo va a ser muy bien. Es impresionante, boludo. No, y ayer vi... Yo también lo vi ayer a Fede, pero no porque hay País de Boludos. Porque fui a comer unas sobras de asado. Ah, bueno, ah, bueno. Militando el ajuste me dice a mí. Vas a comer sobras ajenas. Sobras de asado. A casa de otro. Igual me invitó a comer sobras. Que tengo unas... Me sobró un asado porque calculó mi vieja un asado. Bueno, me vinieron a comer a casa unos amigos de mi vieja. También mi vieja dijo, ah, 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 ah. Y compró 75 kilos de carne. Y calculo, sí. Dos jubilaciones mínimas. Más o menos. Un asado. Sí, más o menos. Y vos, la puerta que abrimos es terrible. No paran de llegar. Ah, fotos de... De perros y gatos, claro. Gatitos. Y hacemos un slide. Gatitos. Gatitos. Gatitos en cama. Gatitos con encendedores. Esta foto es rara. Para que veamos el tamaño. La escala del gato. Ah. Miré con la etiqueta. Es chiquito ese gato. Es como el... Un penité. Ah, es como el off con el huevo kinderete. Claro. Chiquito. ¡Ah! Esto es una mascota. Perrito apoyado. No, perro chiquito está más cerca de gato que de perro. Perro chiquito, pensé que se iba una frase tipo, perro chiquito... Muy buenas caras. Es lo que rimaba. Ay, me molesta. Mermelada de pobres. Ayúden a armarla. Perro chiquito, ¿qué? 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 Perro chiquito, ladrido finito. ¿Qué responde? ¿Ladrido finito puede ser? Miren esto. ¡Ay, qué ternura! A mí me gustan más los perros que los gatos. Perro chiquito grande es el pito. Es raro porque generalmente es de señoras el perro chiquito. Gracias, Robigol, por contrato. ¿Qué les gusta el grande del pito a la señora? Ah, y la señora porque busca ese tipo de pito. De pene. De pene. He oído la palabra pene a la soja de la mañana. Me sobran los huevos. Qué lindo este perrito. Mientras ustedes dicen pene, pito, pasan perritos y las familias se entretienen. Una mirada de doles. Ahora, guardate perros para la tanda. No, es un oso. Es un oso. Tengo perros para seis programas. Miren, una familia. El perro se quiere matar. Está por dejarlos. Está por dejarlos. Está pensando de mí y yo... Tengo un calor, dice. El perro es el que dice, no es tan buena idea una trifecta. La trieja no me encerró. No me encerró lo de la trieja. Bueno, pero hoy volvía. Es que son parecidos, de las parejas que son parecidos. Es que son hermanos. Muy a tono con la actualidad del país. Ahora se usa. Se usa. ¿Qué pasa? Pasa vosotras. Ahora vuelvo para atrás hasta que baje más. Me faltan siete perros más en la foto. Me encantó. Sigan mandándonos al 1171-1354-51. Vamos con toda la actualidad. ¿Cuál es la actualidad, Manu? Actualidad. Bueno, hoy es lunes 8 del 4. Este programa está... Lo que tenés que saber. Antes de salir a tu casa, si estás saliendo. Por ahí la buta se paró. Primero es cruel del día. Eso. Por ahí la buta se paró. Pero no sabemos. Paro de bondis. ¿Pero qué es esto de por ahí? Están venadas ante... Tenían que... Hoy es la fecha límite para que cobren las empresas lo que les cobran. El subsidio. Exacto. Y los trabajadores de las empresas que tampoco cobraron al mismo tiempo. Una combinación de gente que no cobró. Y pusieron como horario tentativo a las seis de la tarde. Si no es hoy, puede ser mañana y así permanente. Lo ponen a las doce de la noche. Bueno, el año pasado pasó esto. ¿Se acuerdan? Que había... O sea, hoy a la partida son se disparó. Y era como... ¿No se acuerdan? ¿Cómo olvidan los argentinos? ¿Qué pasan tantas cosas, Eli? Pero sí. No olvidan. No, sí, era... Es el tema de... El año pasado pasaba todo el tiempo esto. Sí. Sí. El gobierno que le tiene que poner plata a las empresas en los subsidios. En los subsidios. Hace mucho ruido el mate cuando se lo pasa al gobierno. No, ¿serio? Yo cuento un huevo a Juanera. Si quieren mear arriba la mesa, háganlo. ¿Qué comentes? ¿Se escucha el mate cuando lo pasamos tipo whisky por la barra o no? Sí, así. ¿Tipo whisky? Sí. ¿Qué whisky era? El hambre que te... Eso para saber. Después el gobierno emitirá un decreto para quitarle la exclusividad a Nación Servicios y al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público. Esto es para que se pueda pagar con todos los tipos. Entra al bote y lo pagas con tarjeta de crédito. O con el CELU. Con el CELU. Con el CELU. Se van a hacer tarjetas virtuales que uno pueda tener en el celular. Es un proyecto que había presentado Damián Arabia, el mismo diputado que presentó la ley Conan, por ejemplo, para tratar bien a los animalitos. Hay un problema muy grande con eso y estás sin celular por algún motivo o sin batería y no podés viajar. Lo que pasa es que hoy no está habiendo plástico para las UBEs al mismo tiempo también. Bueno, para que estén las dos conviviendo, que no sea uno o el otro. El proyecto contemplaba eso, que estén las dos opciones. Ahora el gobierno se adelantó el fin de semana que va a sacar un decreto para reglamentar esto. No que sea un proyecto de ley, sino que simplemente sea un decreto del gobierno. Por ahora no conocemos la letra chica, pero es muy probable que sea parecido a lo que presentó Arabia en su proyecto. En el sentido bueno de Arabia. ¿El sentido más lo cual es? Arabia. Cuando se va al carnaval de Venecia. ¿Vas a acudir a un país? Sí. Arabia es ahorita que es el país que va a alojar la convención de la ONU de mujeres. ¿En serio? Qué lindo. Qué lindo. Cero caretismo ahí. Cero careta la ONU. Dijeron como, no, esto es un primer paso para que otra cultura. Para que puedan mostrar los hombros. Está muy en esta. El año pasado la COP, la Cumbre de Cambio Climático, la recibió Dubái, que es un país para nada petrolero. Para nada contaminante, para nada. Cero, cero, cero. Cero aviones privados, cero. La Cumbre de Mujeres de la ONU en Arabia Saudita. Y acá se va a hacer la Cumbre Anticorrupción. Bien. Lo tuvo. Como el político a la mañana. Bueno, hay en las múltiples advertencias, hay otra. Camioneros cerró un acuerdo paritario con, o sea, un acuerdo salarial con las empresas y el gobierno se lo quiere anular. Lo que Camioneros ya había cerrado con la empresa. ¿Pero se puede? ¿Eso no es un acuerdo entre privados, Manuel? Lo puede el gobierno no homologar el acuerdo paritario. ¿Pero es un acuerdo entre privados? Todos los acuerdos paritarios igual pasan por la Secretaría de Trabajo. ¿Pero el Estado por qué se meten esas cosas? Te cuento lo que dijo Capu. La verdad, tenés toda la razón del mundo y no tienen ningún tipo de argumento. Pero bueno, vamos a dejarlo a ver, Manu. A ver, defende ahora tu gobierno, títere. Acá hay una confusión generalizada. La primera tiene que ver con que yo tomo postura respecto a los temas, que esto no es así. Yo solamente cuento lo que pasa. Lo segundo, por lo tanto voy a pasar a contar qué es lo que plantea Caputo. De hecho, ya lo dijo en alguna que otra entrevista. No quiere el Ministro de Economía que las paritarias se cierren por arriba de la inflación, lo cual, por cierto, es engañoso porque en realidad, en su caso, lo que se está haciendo es recuperar respecto a los meses en los que hubo casi un 50% de inflación en diciembre y enero. Pero de acá para adelante, porque temen en el gobierno, en esta lucha de seguir bajando la inflación, que haya cada vez más clases medias, se matan. No, lo que temen un poquito es que las paritarias que superan la inflación terminen empujando más inflación futura. Es decir, las empresas suben los salarios. ¿Es verdad eso pasa? Históricamente ha pasado, o puede haber pasado, es una variable de ajuste, los salarios lo vienen siendo, de hecho, en este gobierno, lo que el gobierno pretende es que siga siendo una variable de ajuste y que no empaten la inflación actual o que no superan la inflación actual, que de vuelta es una trampa porque en realidad estás recuperando respecto a los meses que perdiste. Pero ahora Camioneros lo utiliza como la posibilidad de una medida de fuerza, todavía no confirmada. No, pero están hablando de eso porque todavía no le firmaron la... Te para el país, Camionero. Homologaron la paritaria. Te para el país, si quieren te paran el país. No le homologaron, pero tampoco se la negaron, digamos. Lo que pasa es que me parece delirante y la verdad que me parece también una torpeza política del gobierno a menos que el gobierno le resulte más interesante generar un enfrentamiento con camioneros y generar espuma para que gente diga, no, el vago de Pablo Moyano, ta, ta, ta. Y no se discutan temas más de fondo. En el medio está... ¿Paz o es clásico? No, pero es un clásico de este gobierno. Te tira así el anzuelo, viste, para picar. Ahora se dice bait, viste. Ah, ¿cómo se dice? Bait. ¿Cómo se escribe? Va-ite. Ah. Va-ite. Va-ite. Con la letra va, ahí te peñé. Va-ite. Pero, pero bueno, hay como una... Justo un mensaje de Mauro. ¿Qué? ¿Mauro Zeta? Sí, sí. ¿Qué dice? No, una cosa que le comenté ayer me la respondió ahora. ¿Mauro Zeta? Mauro Zeta. Bueno, y ahora sí, lo que estaban esperando. ¿Qué? Bueno, un jueves estuve de exclusivo ayer. Ay, qué lindo. En la campaña de afilación, 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 la libertad avanza, todos en bicicleta. Afiladores. En la campaña de afiladores. Sí. Bueno. No me sale el... Es para... Es para recortar. Es para recortar gastos, ¿no? Claro. Es un mujer política. La libertad avanza... Eso, qué lindo. Ahí está. Es un frente que agrupa muchos partidos políticos. Entre ellos, Partido Libertario, por ejemplo. Que es uno de ellos, el MID, el Partido Demócrata. Bueno, una colección de pequeños sellos y partidos políticos. Lo que pretenden ahora es convertir a la libertad avanza en un partido. Eso, ¿cómo se hace? Si yo estoy en mi casa y quiero hacer un partido para ganar las elecciones. ¿Cómo hago, Manu? Para hacer un partido nacional... No se pasa al gordo, Valdés. Para hacer un partido nacional vos necesitás tener partidos locales en cinco distritos. Mínimo. Por ahora solamente la libertad avanza tiene partido en La Rioja. En La Rioja. ¿Qué? Cuyo presidente es Martín Menem y de hecho es un poco el titular de la marca, del sello La Libertad avanza. Por eso ayer estaba Martín Menem. ¿Y por qué en La Rioja? Ayer porque en La Rioja conformaron partido correspondientemente. Tenés que juntar firmas para armar un partido. En La Rioja la gente firma digital gratis. Tenés que juntar una cantidad de firmas proporcional a la cantidad de habitantes que hay. Que no es mucha, por cierto. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de una ciudad de más de un millón de habitantes, tenés que juntar apenas 4.000 firmas. Para iniciar un partido político. Y ganar las elecciones. Cuando tenés cinco partidos. Cinco distritos. Cinco distritos con partido, podés tener un partido nacional. Lo que quieras hacer la libertad avanza. Para no depender más, como ya le pasó el año pasado. Él, claro. Esos sellos, en muchos casos de goma, que les prestan el sello para después meterles un diputado en la lista. ¿Estás denunciando cosas? El Partido Unite, por ejemplo. El Partido Unite, el Partido de Partido. Pero ayer se conformaron como un partido. No se llegó a conformar porque no juntaron los 4.000 votos, pero estaban cerca de los 3.500, las 4.000 firmas, pero estaban cerca de los 3.500. Pero si ayer había 10 cuadras de cola. Sí, literalmente había, en el momento que hubo 3 cuadras de cola, cuanto menos. Lo que pasa es que, para empezar, ayer buscaban firmas con domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Había mucha gente, no enterada de esto, que iba así a la fila y llegaba. No, papi, pero... La NUS, y vos no. Todavía en la provincia de Buenos Aires no se empezó a conformar esto, así que veremos cuando pase. ¿Por qué también llamaba la atención y hubo mucha cobertura periodística y interés de lo que pasó ayer? ¿Por qué estaba Karina Milei como gran referente, líder? El jefe. El jefe. Ayer me dijeron mucho, es el jefe. Veía algunos... Es no binarias, Karina. Dirigentes. No, no, es dirigente masculino, el jefe. No, no es... Pero responde al femenino también. No es el jefe. La jefe podría ser tal cual. Pero ella responde a la definición de el jefe. De hecho, había mucho dirigente. ¿Por qué viniste? Le preguntaba. No, porque me dijo el jefe que tengo que venir. Es literalmente el jefe. Si me dice el jefe que tengo que venir... Ella es divina. Estaba... Estaba Karina Milei, Martín... Si cerramos esta situación, porque si no, no tentamos. ¿Qué está pasando, boludo? Date vuelta en el chat, miren el chat, lo que haces. De repente aparece alguien. Háganlo de vuelta. Frankea a Alex. Pero... Estábamos hablando este tipo en serio. Yo estoy escuchando. Soy la única boluda que está comprometida con el programa. No, yo estaba metido, pero el boludo... ¿Y ahora qué pasa? Ahora no pasa de repente. Es un idiota. Es un idiota. Y esto no lo podemos mostrar. ¿Cómo hacemos? Ahí está. Ahí se está viendo. Esa... En esa imagen que se viraliza de Jorge, quien habla de fondo soy yo, aparte. ¿En serio? Ay... La bola que me da mi jefe, ¿no? Pero bueno, un saludo a Jorge, Ernesto. Bueno, pero entonces, ¿está Karina? Estuvo Karina... Pero para, perdón, una cosita. A ver. Cuatro cuadras de fila para afiliarse. No suman 4.000 firmas, no me dan las cuentas. Había tres cuadras... Elisa, evidentemente, lo que quiere hacer es dudar de que había tres cuadras de fila. No, porque yo estuve mirando los likes de Milley y había en algunos likes suyos, los tuits decían 10 cuadras de cola, otros decían 2, otros decían 3, otros decían 4. 3. 3 que aparte... Información que te traigo. Una vuelta a la manzana, en realidad. Claro. Y después mucha gente que iba... Hay cola de fila. ¿A filiar? Hay cola de fila. Hay foto de cola. Ay, mándenos sus fotos de cola. Hay fotos. 11, 7, 1, 1, 3, 5, 4, 5, 1. Fotos de la cola. Después, también era divertido que... Divertido para nosotros que estamos enfermos y nos gusta hablar de política. Ahí está. Permanentemente, quizás no para ustedes. Mirá. Pero que uno le preguntaba, sobre todo a los dirigentes, bueno, están pensando en 2025, a quién les gusta como candidato. Se habla mucho del rumor de Karina. Naturalmente, mucho chabón en la cola, ¿eh? No estaba lleno de minas afilándose. No digas así. Hubo un señor vestido de gaucho que estaba un poco alterado, que hubo alguna trifulga con... Pero que estaba afilándose o estaba yendo a bardear. No se sabe, estaba yendo a bardear. No, no, pero estaba yendo a bardear con la bandera de Gatzen, o sea, full libertario el gaucho, pero estaba medio en una. Gaucho libertario. Y bardeaba a todo el mundo, saludo a Diego Spairani, camarógrafo de Tene, que sufrió agresiones. ¿En serio? Tira un termo de mate. ¿No? Sí. O le dijo, no me filmes y le revolve un termo de mate. Ustedes deberían ir con piloto a hacer coberturas, porque entre que a vos que te tiran, ¿no? Te tiran vino caliente, a él le tiran termo de mate. Ahora fíjense cómo nos tiran de un lado, nos tiran del otro, eso es el periodismo. Y seguro igual... Para eso estamos acá, nos escupen de acá, nos tiran de allá, nos putean esto, nos putean nosotros. Que es porque estamos haciendo bien nuestro laburo. Con la fortuna que deben cobrar, deben cobrar fortuna, por lo menos para eso, viste, arriesgan que deben cobrar, mañeto, deben cobrar fortuna. Arriesgan una vida. Ah, sí, sí. Arriesgan una vida. Sí, sí, sí. Arriesgan una vida. Lo cierto es que Carina Mele no llegó, o en realidad a quienes ella puso a cargo de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, son dos dirigentes de la Juventud Libertaria, no llegan a juntar las 4.000 firmas. Juan Pablo Escalese, que era el dueño del lugar donde ayer se realizó el evento, un boliche, un bar. Un boliche. Exactamente, ahí vemos ahí. ¿Qué boliche era? El que está atrás de Carina Mele, por ejemplo, es en el rinconcito arriba, abajo de arroba esto desayuno, que por cierto, síganlo, es Sharif Menem, el sobrino de Martín Menem, que también estaba ayer. Ahí está Martín Menem, Berti Venegas Lynch, el que está en el medio es Juan Pablo Escalese, el titular de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Y la Berti Venegas Lynch lo está acosando a ese chico, pobre. Sharif, don't like it. ¿Está tocando de más o no? O sea, yo estoy sensible. Estaba Agustín Romo, por ahí también. Estaba el gordo Dan, había varios de los tuiteros, pero bueno, este es el equipo de Libertad Avanza a la Ciudad de Buenos Aires, que Kenner Mele, según cuentan... Kenner Mele, es como el elenco de Office. Sí. Bastante, percibo. Están re felices. Kenner Mele, que según cuentan no habló adentro, ni afuera por supuesto tampoco, cuando salió, salió con su seguridad directamente, lo único que respondió fue que estaba conforme, ni siquiera lo dijo, dijo, está conforme con la jornada de filiación, sí exactamente, dijo, y no mucho más. Sí, exactamente. Eso fue lo único que respondió antes, consulta de varios colegas, estábamos ahí. Eso, el jefe. El jefe, de voz. De voz. Da voz. Chief. Pero en el medio, quien estuvo también, por ejemplo, que apareció para sumar puntos, para juntar firmas. A ver, para entender un poco que también hay internas importantes en la Libertad Avanza, si pensamos quién fue el candidato en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, es Ramiro Barra, candidato a jefe de gobierno. No, lo corrieron, Ramiro Barra está bastante, bastante... ¿Dónde está? Ramiro Barra está como parte del gabinete de asesores de Milley, que es una especie de premio Consuelo, porque lo sacaron de la jefatura del bloque, quien lo sacó, Karina. Quien está enfrentada con Ramiro Barra, ya desde la campaña del año pasado, Karina Milley, así como otra persona que está enfrentada con Karina Milley, que es Oscar Sago, el presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza. Saguito. Cuadros políticos libertarios enfrentados entre sí. ¿Por qué me mirás cuando digo cuadros políticos? No, por Sago, Sago lo conozco desde el año... Bueno, él era de compromiso para el cambio. Él era, sí, antes era radical. Claro, antes era radical y así uno se va. Radical y después fue macrismo, después pasó el otro... El año pasado... Sago, sí, con convicciones, fue así como... Siempre. El año pasado, por ejemplo, la Libertad Avanza existió en la ciudad y pudo ser Marra candidato y Milley candidato de presidente porque muchos partidos se habían prestado sus sellos. Entre ellos, Partido Libertario, Marra, entre ellos el MID, el que era el partido de Frondizi, vos podés creer que hoy representa a Sago. Sí, que igual en Misa venía un derrotero medio raro. Fue de Patricia Bullrich al principio... En Misa medio prestas sellos hace bastante tiempo. Sí, sí, sí. El Sago, pero ayer este evento se dio sin Marra y sin Sago, los dos enfrentados con Karina Milley, también un gesto interno para lo que... Ah, o sea, ok, todo se encuadra así. Va a haber una línea mileísta pura. La que estuvo, sí, hablando de mileísmo puro... Y después nosotros que por ahí se van al Villarroel. En la línea pura no está Sago. Hablando de... No, no, está en la línea... Qué pelotudo que es. Pará, hablando de mileísmo puro, ¿querés escuchar a Lidia Lemoyne? Que te vende el mileísmo puro futuro, por favor. Vamos. Ahí, en este evento, escuchá lo que dice. Karina, candidata, sí o no. Hay 257 diputados, cualquiera puede ser diputado. Literalmente cualquiera puede ser diputado. Y yo pude. Yo prefiero que Karina esté apoyando al presidente en presidencia. Porque ese trabajo sí que no lo puede hacer cualquiera. Diputado, lo digo yo siendo diputada, ¿eh? Y viendo el prospecto de la mayoría de los diputados en la Cámara, más o menos cualquiera puede. Hay que tener un poquito sentido. Igual tiene razón. Que muchos carecen. Karina, en todo caso, tendría que ser presidente en caso de que, bueno, se cumplan los dos mandatos de Javier y queramos seguir con el mismo... ¿Los dos? Con la misma ideología, ¿no? ¿Cómo? ¿Los dos? Así al pasar, Lidia Lemoyne tiró una definición. Porque se está hablando mucho de esto, de Karina 2025. Hay como dos corrientes internas en la Libertad de Avanzar. Por un lado es lejanísimo hablar de 2025, falta una vida. Pero por otro lado, efectivamente están pensando en 2025. Si no, no está este evento de afiliación de gente de cara al año que viene y para formar partido. ¿Para qué haga qué? Esas dos líneas internas son, Karina, o candidata a legisladora. Sí. Encabezando una lista. Encabezando una lista. El clásico para que aparezca un Milley en la boleta. Para que aparezca el apellido Milley en la boleta. Karina candidata encabezando la lista. Ella tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, pero nació en la ciudad de Buenos Aires, por lo que podría ser candidata en los dos lugares. La ciudad de Buenos Aires, particularmente, renueva banca de senadores. Es lo que podría ser candidata a diputada por la provincia o candidata a senadora por la ciudad. Encabezando la lista en cualquiera de los distritos, que son de los más importantes. Hay una corriente interna de la Libertad de Avanzar que dice que tiene que ser candidata porque es un Milley en la boleta, porque ayuda, porque acompaña y porque empuja positivamente, por lo menos para el núcleo duro del votante milista. Hay otra línea, que es la que defiende Lili acá, que es, no, no, Karina, que se quede al lado de Milley en presidencia, es un lugar que no puede ocupar todo el mundo, un grado de confianza que nadie tiene con el presidente, que se quede trabajando ahí. No sabemos si detrás de eso esconden alguna idea un poco negativa. Karina, que al mismo tiempo sería muy raro una candidata que no habla, porque es literalmente una candidata que no habla. Al mismo de Milley, que es todo lo contrario, Karina nunca habló, nunca dio una entrevista. Hizo una voz en off de un video. Sí, pero nunca contestó preguntas de la prensa, jamás. Es verdad. Nunca se sometió a una entrevista, nunca hizo nada parecido a una exposición pública, por eso sería raro. Igual, bueno, te van a presentar. Basta de poner imágenes ahí, pelotudo de mierda. Por favor. Estás ahí. Igualdad, te llevan a la nación más y te tratan, pero, ¿sabés qué? Te dicen, Karina, contame, ¿qué desayunás? Sí, no sé. Yo siempre mate. Interesantísimo. Y contame, Karina, ¿vos también te gustan los perros? Sí. Bueno, a mí me llegó el dato de que ella... Karina, ¿montaña o mar? ¿Qué preferís vos? ¡Mar! Ella quiere ese perfil y está buscando, o estuvo buscando ese tipo de entrevistas. ¿En serio? Sí. De un valor, media revista. Exacto. Revista. Fue ser tapa de una importante revista. Muy, muy, muy importante. Muy importante revista. Dicen cerca de Karina Mele que ella no quiere, pero todos los que van a ser candidatos y le preguntaban, van a ser candidatos, no, no, yo estoy por la causa nacional. No, solamente en libertarismo, siempre en todos los partidos. Nadie se vende como quiere ser candidato, eso también es cierto. Hay... Traguado, si no, ¿cómo lo puedo? Hay, hablando entre los que están a la sexta, Berti Benégas Lynch. ¿No es Berti? Berti Benégas Lynch, ¿eh? Que averigüe... Es un tipazo. Es un tipazo. Averigüe la genealogía, pero no lo hubiese... ¿No? Bueno, Berti Benégas Lynch estuvo hablando en general de una nota en Infobae. Hermosa nota. Con Romina Mangel, con Romina Mangel de Volcanium. ¿En Millenium fue? Sí. Ah, porque pensé que era en Infobae, porque vi como el record de ahí. Está bien. Habló con Romina Mangel de Millenium. Escuchen el audio de Fárbaro. La obligatoriedad de la educación. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querías dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo va a ser el Estado que decide sobre el hijo? Él nunca necesitó que esté... O sea, a veces necesitas que esté en el taller. ¿De qué es en taller hablabas? ¿Vos no le decís en taller? ¿En dónde? A ella ya que dice ayer. Bueno, para mí es un taller de tena. A ella ya que dice ayer. La clase alta argentina... Clase alta entre comillas mucho, ¿no? Pero en la... Muy clase alta. Sí. Clase élites. ¿Cómo entre comillas? Si no te decís, si esto no es nuestra clase alta, ¿qué es? Está bien, es cierto. Se llama Perti Veneas Lynch. ¿Tiene más hectárea que el apellido? Escuchamos. Si esto no es oligarquía, ¿qué es? La oligarquía... ¿Estamos locos? Está buena la denuncia. ¿Qué fachamos? Si empiezas a hablar italiano... ¿Qué fachamos? Ahora, ¿cómo usan la...? Me gusta mucho el uso de la elie. De la... El taller. El taller. El taller. Es un villero. Poner de vuelta para escuchar pronunciación para que aprendan, ¿eh? Villa. Escuchen en sus casas, si quieren aparentar ser chetos, pronuncien así. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿Qué hacen? No, es eso. La responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. El padre decide sobre el pibe. Claro. Vamos a ser el Estado que decide sobre el hijo. Es un ibagué. ¿Tienes la frase que pasa suelta por ahí, que es el lujo de mandar a tu hijo al colegio? No es un lujo. Que es lo menos grave que dijo. Derecho humano básico. Por Dios. Además tira en la estancia, ¿no? Sí, sí. La estancia. La estancia. ¿Qué te puede pasar desde él? El lujo. Se supone que si tenés una estancia no necesitás que tu pibe labure. No, no. Él se refiere al que trabaja en la estancia. Tiene que ser un paciente porque no le da... Al hijo del peón. Vos sos peón de estancia. Capaz no te dan las manos, necesitás a tu hijo. Ah, claro, por eso. Ayer. Lo decide el padre, no lo decide el patrón. Si no tenés muchos hijos, mandó uno a la escuela y otros para el taller. Y vas como apuntando a ver quién sabe el hijo. Y si metés uno futbolista. Uno cura, uno militar. Uno milico. Y dos media. Exacto. Y uno presidente. Perfecto. Hasta Petobelo le conté. Estos Belos salió a cruzar. Pero estaba ayer... No, no, no. Estaba rarísimo. Hasta Petobelo. El oficialismo más loco del mundo. El oficialismo más loco del mundo. Le puso así, con muy clara taxativa. A ver, por él el tuit, le puso... Le publicó en su cuenta Instagram, cerrada. Hombre trabajando, niños estudiantes. Coherencia, por favor. Y agregó, aparte, un texto muy largo, Petobelo. No, no dijo Berti. O sea, un texto largo. No, no le responde Berti directamente, pero el momento, por ejemplo, textuales que nos llaman la atención incluso para seguir con nuestra dispersión y mareo cotidiano para entender la libertad avanza. En un momento dice, el Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad. El Estado que no tiene que existir, el Estado que no sirve, el Estado que permanentemente responde a este tipo de cosas. Los libertarios, ahora Petobelo dice, el Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad. Tiene muchas contradicciones en su relación con el Estado. Arrancando porque le gusta mucho la libertad, pero quien te protege de tus cosas, de tus bienes, que no te los roben. La propiedad privada. Por ejemplo. Ayer contaba... ¿Quién la garantiza eso? Ayer contaba... Voy a intentar hablar bien, la segunda hora. Ayer contaba que estaba muy enojada Petobelo con estas declaraciones de Venegas Lynch que se finalizaron a lo largo del día. Porque no es un taller. Ayer. No hablamos un taller y lo debatimos. El texto que publica es de Carlos Torrendel, poco conocido el secretario de Educación. Si hay alguien que habla con ese tono que él y se le hagan. Es Torrendel, el secretario de Educación. Qué manera de conocer funcionarios. Todo. Y las caras también. Carlos Torrendel que escribe ese texto, dicen que ayer se usaba otra palabra que no salieron a usarlo de esa manera. Hoy probablemente escale este tema. Eso lo anticipamos. Va a haber alguna que otra declaración pública. Probablemente Torrendel. Pero ayer la palabra que se utilizaba en Capital Humano para definir lo que dijo Berti es una burrada. Una burrada total lo que dijo Berti. Sí, sí. Imaginate que hace coincidir a Simonetti con Petobelo esto. Burro. No, no. A Petobelo con Simonetti. Es cierto. Esa. Ella pensaba esto de antes. Ah. Ella se le burrió ayer. Queremos denunciar el trabajo infantil que está viviendo una persona aprovechando el pie que lo trae. Aprovechando taller y aprovechando niños trabajando. ¿Qué? Si yo te digo taller, le digo taller. Julián Aguada. Uy, no. Pará, un poco, Eli. No. Un amigo de la casa, te diría. Está bien. Ah, el niño de talleres. Decime, pará. Aguante talleres, pero cheto como se. Aguante talleres. Aguante talleres, como se. Estaba, mirá, ahí va. Mirá, pobrecito. Ay, lo siguen haciendo trabajar, no puede ser, boludo. Está facturando. A ver, arrancalo. Los niños ya no se educan, los niños facturan. Mirá, la cara de él ya es de... Está motivado igual, ¿eh? Si abrimos, ¿sabes? Aguante tutu automotores. Aguante tutu automotores. Ay, no, pobre nene. Tutu. ¿Tutu? ¿Tutu automotores? ¿Qué? Nosotros se abrimos los sábados. Este nene no está yendo a la escuela. No, está yendo a grabar cosas en Marca, que hay más fantasmas. La otra fue una óptica. Tutu automotores. Aparte, eso es tutu. O sea, pone... ¿Qué? ¿Puede estudiar? Babau perros. Pero además, puede estudiar después cuando crezca, además, ¿no? Sí, de gran. El lujo de estudiar. La última va a la primaria, a los 28 va a la primaria. Sí. Y se sienten un pupitín. ¿Ah, dónde estás? Pero con la que estás juntando, ¿qué no importa estudiar? No, claro. Las nueve de la mañana en todo el país. Bueno, claro. Saludamos a los de las nueve. Recuerden, si ya hicieron caca, pulgar arriba en los comentarios en el chat. Nos pueden dejar fotos de cómo duermen con sus animales en el 1171, 1354, 51. Foto de gatos y foto de colas. Y vale pesebres también. Fotos de colas. ¿Fo de pesebres? ¿Es para Fede, para un poco? No, vale pesebre, vale pesebre en el sentido de las fotos durmiendo con animales. ¿A eso? ¿Vos dije...? Yo pesebre le digo otra cosa. Yo pensé otra cosa también. Yo lo tiré ahí, vos mandaste lo de... El orden concreto fue este. Yo estaba hablando de las fotos de animales, no sé qué, en el medio irrumpí con manden fotos de cola y yo digo pesebre. ¿Entendés? O sea, yo venía a las fotos de animales, qué sé yo, vale pesebre, manden fotos de cola, pesebre. Y que quedé como si fuera un depravado. Este es una foto de... ¿Eso es un depravado? Bueno. Manden fotos del pesebre. También. ¿Cómo estás, Tortú? ¿Cómo estás, Federico? ¡Qué amor! Estuve con Berti todo el fin de... en la estancia, en el casco. Casco, qué buena palabra acá. Guaynton casco. Ah, hicimos con la peonada una juntadita. La peonada. Ganar en charla. Ah, divino, Ramón es divino y su el asado. Hablando de casco no lo dijimos, pero casquearse también. Sí, casquear es verdad. No, nosotros decimos escroleo. Escrolear. Es lindo. Me voy a escrolear la luz. Es de antes que hiciste el teléfono, de hecho. Sí, sí, sí. Blackberry. Bueno, ¿tocás algo así? Tocás. No, me quedé con lo del pesebre. ¿Cómo...? Que la gente puede mandar fotos del pesebre. Ah. ¿Fotos del pesebre? Y no lo desarmaron todavía, ¿no? Manden fotos del pesebre. ¿Vos querés ver fotos? ¿A dónde, Tortú, te puede mandar fotos? Esa es tu cámara, Tortú. No, no. Pedíla, pedíla. No, no la voy a pedir. Ahora no la voy a pedir. Pedíla, pedíla. Dale, Tortú. Dale, Tortú. ¿Te das cuenta? Yo estoy con vos, Tortú. No, voy a tocar algo porque si no acá... Ah, ¿viste? Te sexualizan seguida, boludo. Está bien, está bien. Mirá, como... Yo te dije, ¿tocaste algo? No, bardé un rato al conductor, bardé un rato. Al conductor jamás. Yo lo amo al conductor. Es mi líder. Es espiritual. Ah, yo le dijiste a Mauro Zeta. O sea, yo... Tu líder es... Hoy sos vos. Lunes, miércoles y viernes sos vos, Fede. Ya volvemos. Uy, chú. O sea, no nos vamos. Queda, Tortú. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. O sea, no 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 nos fuimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿De qué me estás hablando, Fede? No sé. 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 El impulso El impulso de la SAD No sé si a alguno le sale bien El impulso de la SAD en el fútbol argentino No es una exigencia para que los clubes sean privados Es abrir otra posibilidad De esquema societario para potenciar Un club Si miramos a Brasil, Chile, Paraguay Muchos tuvieron un gran crecimiento Muchos tuvieron un gran crecimiento En Chile En Chile hay una bocha Y en Brasil nada tuvo que ver con el tamaño de cosas Bueno, eso decía en un momento Y después eso Esto de ayer Este de ayer Ah, 2018 estaba en contra de la SAD Lo likeó mi ley, les cuento este tuit Están en contra como esto, mirá Presidió una nueva sesión de la Comisión de Deportes Donde debatimos un proyecto de ley Presentado por diputados de nuestro bloque Que de aprobar se impedirá a los clubes Convertirse en sociedad anónima Bueno, capaz que El eclipse le pegó por este lado El eclipse le pegó más SAD Más SAD El eclipse es un momento de revelaciones Así que yo creo que va mucho Le cayó una ficha Claro, cuando decís Upa, mira esto Muy del eclipse ideológico Exacto Agarra así como un eclipse ideológico Y se olvida Cada uno la agarra por su lado Igual el origen de Scioli Como funcionario es el menemismo El eclipse ideológico lo tuvo cuando se hizo Ah, tuvo todos los eclipses ideológicos posibles Muy manemista y kirchnerista siempre Y oficialista de la patria Sí, sí Un patriota El nombre de Estado Un patriota Scioli clavará secretario de deportes Por eso se sube a la agenda del presidente La SAD Que es A lo que figuraba en el DNU y que está frenado en la justicia Eso es puro macrismo Porque a Menem le chupa un huevo A Milei le chupa un huevo De hecho, cuando Scioli en 2018 Como diputado se pone frente Primero a la comisión de deporte de la Cámara de Diputados Y después de este proyecto en contra de la SAD Para prohibir la SAD Todos sus discursos de la época tenían que ver con Esto es lo que quiere Macri Claro, él todavía aferrado a aquel debate del 2015 Pensando que podía ser gran opositor de Macri Podía ser candidato de 2019 Estaba muy aferrado a eso Entonces, para confrontar con Macri Estaba en contra de la SAD Ahora todo eso que era en el pasado Están casi del mismo lado Y está a favor, a recontra, a favor de la SAD Por supuesto Sí, de toda la vida De siempre SADERO viejo Sí, SADERO ¿Cómo andás? ¿Hacemos una SAD o así? Muy bueno Muy bueno Me encanta el humor que estás armando Hoy vas a tener la oportunidad de escuchar a Carlos Pagni Hablar de Daniel Jolli y la SAD Daniel Jolli y la SAD Probablemente Las sociedades anónimas deportivas Igualmente los clubes son de los socios Los clubes son de los socios Como Quilmes han ido al club Ayer ganó Vamos Quilmes, carajo Vos acabas de tirar una opinión Es el único tema en el que tomo posición públicamente En mi vida Es un pelotudo En serio El único tema en el que tomo posición públicamente en mi vida Es sobre las inclusiones de sociedades anónimas deportivas En el mundo del fútbol En el cual estoy en contra Porque aguante Quilmes El humo del Manchester City Que estaría por comprar un club muy importante ¿Se supo algo de eso? Porque viene Siempre tiraban Millet Y tiraba el Manchester City Likeaba Fabiaba Y aparte hay confusión Porque a veces el Manchester City A veces el Chelsea Que no compra El Tottenham De repente aparece otro El que está metiendo muchas fichas con eso Como si fuese que está jugando Y pareciera Uno no tiene las pruebas Pero que tiene quizás algún negocio ahí Es el Kun Agüero Cada vez que puede mete el tema Por eso el Kun Agüero siempre El Kun Agüero que es más libertario Más libertario Tiene Karina El Kun Agüero Y después Sago Y Tevez Una voz con K Para pensar Con ese club hermoso Tevez dijo que no era ni libertario Ni macrista Parece que el año que viene Vuelve a jugar al fútbol en el rojo Tevez No, sí Tevez No, el Kun No, que viene Viene diciendo Vamos, va De ofertas Del Chelsea por Racing Del City por Independiente De este por el otro Millet en una entrevista De hecho habló de ofertas puntuales Dice que entraría O sea, hay Lo que está pasando hoy con las Hades Que en el mundo del fútbol No está bien visto por supuesto En la masa societaria de los clubes Que es la que tendría que aprobar El ingreso de una sociedad anónima A cualquier club Si se aprueba Algún proyecto de ley En esa línea Tampoco pareciera haber Mucha defensa generalizada En la justicia está frenado Por dos fallos judiciales Uno de Mercedes Y el otro creo que es de la justicia Buenaerense En San Martín Que está frenado Ese capítulo del DNU Porque está incluido en el DNU 70 Una de las cosas está frenada Es esa Solamente pareciera que Hay algún Alguna mirada positiva De la SAD En el público Libertario Full libertario Por supuesto Que acompaña todo lo que propone Mi ley Con esta idea de que Y Macri que tiene unas ganas De que Que privaticen a Boca Y se lo compre De una Buena vez De una buena vez De una buena vez De una buena vez Esta idea de que Si vienen los capitales De los jeques árabes Vienen con plata Para invertir en el país Hay un dato muy cerquita Que es el City Torque Que es un club Que efectivamente Compró el Manchester City En Uruguay Descendió Y me está medio roto Encima O sea que Tampoco son tan exitosas Las experiencias Es tendencioso Además se llama City Encima Si si le pusieron el City Torque El City Boca Si vos sos de Porque en general La dinámica Igual River Plate City Boedo Y City Almagro Es como las sorpresas Con los teatros Que llaman River Plate Y Boca Juniors Bueno boludo Pero por lo menos Hay una palabra en español La verdad que tenés razón Cuando tenés razón Tenés razón Vos tenés unos huevarios Que Ponele Río de la Plata Si tenés huevos pelotudo ¿Eh? Pero él es de Quilmes Él es de Quilmes Yo estoy mirando para enfrente No estoy mirando a Manuel Estoy mirando a mi cámara Soy gran profesional del carajo Quilmes Athletic Club Claro Athletic Club Dime Racing Club ¿Eh? No lo nombres Que es Mufa Racing Club ¿Qué va a ser Mufa? ¿Qué va a ser Mufa? ¿Qué? Ustedes de Independiente Y vinieron acá Dicieron No El Club de los Anarquistas El Club Popular De no sé qué Qué sé cuánto La Mufa es la Mufa ¿Qué? Si hicieron Mamacristas Pero se la dice Bueno Pero hay un vacío ¿Viste? Grinde Tiendo Tondo Burri Grinde Eh Un agüero Que te corre por la izquierda Sí Pero no se venden Se venden a Tottenham Y se dejan de joder Sí, no Estuvieron vendidos a Moyano Un tiempo Pero Mufa jamás Bien, ¿eh? Es un pelotudo Lo corriste Corriste Pero bueno Estaba con esa Con esa agenda Sí, con esa agenda El pichiche Es la clara muestra De que uno puede cambiar En la vida Sí Amiga No cambies nunca En cambio Podés cambiar Podés cambiar Y te vamos a bancar siempre Amicha Messi se encontró Con Daddy Yankee Hablando de Fawals ¿Eh? ¿Qué tipo? ¿Eh? ¿Qué hicieron? No sé ¿Pero Daddy Yankee? Acá dices ¿Daddy? Ahí está, mirá No sé Pero no es hablando de Fawals Por ahí Van a verlo Messi Porque Messi es crack ¿Vos no lo viste? Ah, no sabía Hay foto y video Goat Hay foto y video Sí, hay foto y video Qué grande, Daddy Acá no Sí, Daddy Yankee No, se pregunta Porque Daddy Yankee Habla español Entiendo Pero me mata Cuando Messi se encuentra Con Will Smith Por ejemplo Esos diálogos Quisiera saber ¿Qué hay atrás de eso? Porque Messi no habla ¿Qué hace? Fine, fine Thank you No, ni siquiera No, Messi no en black Igual vos sos Messi Y ya sabés Lo que te van a decir ¿Cómo? Y ya sabés Lo que el otro te va a decir No es que necesitas Un diálogo Sí, es verdad Podés armar como un speech Para contestar Vos, el más grande De todos los tiempos No sé Sí Thank you Sale mucho Yo no tengo pruebas Pero no tengo dudas Que Messi en Estados Unidos Es parte del plan De Richardson Laura en Argentina Es todo Todo un todo Es muy fuerte Messi es un muñeco Del sistema Y del imperio Es un títere De lora Es un títere De lora Vos la verdad Lo quería decir Estaba buscando Medio de comunicación Estaba buscando Fui a radio con vos Le pregunté a Guillo No me dejó No hay ninguno En ningún espacio Pero en el programa de Diego No No A ver que un poco le gustó A ver que un poco le gustó Hablando de todo esto Y de deportes En general Estaba para ver si Desde Blender Salió la propuesta Del programa De caerse a palos De Giacobiti Con Adorni Están buscando Ah porque este Es lo de Luquita Rodríguez Párense de manos Por experiencia personal Con Giacobiti No se peleen Se lo digo Porque eso ¿Vos te peleaste? No Pero conozco su época Conozco su época De la facultad ¿Ustedes militaban juntas? No, no Por eso surgían Estos tipos de peleas Era así Pero coincidían Muy boxeados Naturalmente ¿En serio? Sí, sí, sí Pero es pugilista ¿No? Muy pugilista Pensé que era acá Más por su oratoria No La cuestión es que Hizo una campaña Bueno Viste Van a hacer ese evento Párense de manos Párense la mano En el cual se fajan influencers Que a mí me parece muy sano La verdad Lo que siempre soñamos Es que Qué ganas De que a ese A ese influencer Lo caguen bien a trompadas Y no tienen la posibilidad De ver Si lo caguen Y no Eso está bien Está bien lo que planteas Está bien ¿Se puede apostar? A mí me parece también Que recupera Seguro Seguro Recupera Hay una pasión histórica Indiscutible por el boxeo En la Argentina Hace mucho no tenemos Un representante Que mueve las masas El último fue Maravilla 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 Por eso bueno Hace 10 años Maravilla Maravilla El último tipo Que juntó a gente A ver una pelea de boxeo Representando a la Argentina Creo que fue Alguna pelea de Maidana Con Mayweather Pero hace mucho No pasa eso Hay una Estuvo la serie de Ringo Como que volvió ahí Un poco Una estética Una estética del Vax Yo creo que esto Recupera eso Mariano Martínez ¿Eh? Mariano Martínez Hace el boxeador En una novela Ah, sí En Campeones ¿No? Campeones Con Laporte Que hacía Guevarita Armendi Que lindo Armendi era Fabián Que vuelva a la ficción La ficción argentina Loco Ahí estaba Belloso Haciendo del Vasquito Era personaje El primer personaje Que la pegó de Belloso Exacto Sí Y estaba Diego Peretti Que hacía Esto es un recuerdo Que hacía de sordo ¿Sí? Era sordo Pero se le va a la sordera Cuando debuta sexualmente Esto pasa mucho Es real, ¿eh? La escena es Tapaba El famoso tapón Debuta sexualmente Con María Carámbula Era la contraparte femenina Y el tipo siguiente No sé por qué me lo acuerdo La siguiente escena Escucha que gotea La canilla De la cocina Y se da cuenta Que se había curado Tu cerebro guarda datos Muy random No sé ¿Alguien más se acuerda? No, nadie se acuerda ¿Sabés mucho? Tapón Lácteo Dicen Este es el de campeones No, ese es volver a empezar Y bueno El de campeones es otro ¿Cuál era el de campeones? El de campeones El de campeones Ah, ¿y este de qué? Pero vos no habías nacido ¿Qué nos venís a correr, boludo? Sí, este era el de campeones Yo mirá Gasolero Este era el de campeones Grida Una cosa, una cosa Ah, no Una cosa El futuro Aunque las puertas Se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo Fue fuerte Sé que voy a estar de pie No tenía mal que Si yo vi en Kill Me vi a campeón Ahí va Canal 3 Para todo el país ¿A quién le hablas? Están diciendo porteños Porque estamos recordando La ficción Que lo juro Es porteño Mal de la cabeza Hay un par de Tenemos un par de frikis Los queremos ya Los queremos Tenemos el que Juan Carlos Palestino Palestina Libre Que cada 10 renglores Tira a bebé Palestina Libre No sé qué Aparte sí De una Palestina Libre Después está Está el que decimos Che, pero que Las viromes de antes ¿Se acuerdan que era azul? Ah, qué porteños pone Bueno Bueno, así De una La gente tiene su agenda Su agenda ¿Y las fotos de los pesebres? No, no Porque para Otra que sale mucho ahí Por ejemplo Seba Vamos Killme Que a tanto hay un Vamos Killme Para recordar Ahí está Muy bien Palestina Libre Ahora que dijiste Ahora ya está Hay dos cuestiones más No lo manda ese David Vetta No, no, es otro ¿David Vetta? ¿Por qué no está Mauro? Siempre preguntan Está mal hecha la encuesta Esta pregunta no es de sí o no Dios mío Hay que explicarles Bueno, no hablen así Si no se los queremos Pongan like, locos Eso es loco Pongan like Sí, aguante Parrilla libre Parrilla libre Acá dice El 13 Telefake Canal 9 Son de aire Solamente capital Pero tienen repetidoras Chicos No, no es verdad Claro Canal 8 Mar del Plata Canal este Canal 13 De Santa Fe Aparte ¿Dónde están las ficciones Que hacen ustedes? Muéstrenoslas Y las vemos Y hablamos de eso Y sí Madre, boludo Pero sí Vos tenés la ficción No hablamos nada Por ejemplo De gran hermano Tucumán Gran caos Gran caos Tucumán Gran caos Se llama Gran caos Gran caos Se llama Gran caos Estaba medio registrado Medio registrado Levemente registrado Sí Vale Esta es la sección federal Del programa ¿Qué onda Gran caos Tucumán? ¿Cómo andan? ¿Esto es Gran caos? Eso sí Sí, está buena la casa Sí, pero creo que Tenían camas cuchetas Y eso fue muy comentado Como Ah, bueno Cuchetas es otra forma De no Garbi Pucheta Ah, la Pucheta Sí Mirá Ahí van los mates Por ahí los planos Viste como no tienen Tantas cámaras El audio está muy bien El audio sí Es medio El primer bloque De desayuno intermitente Sí, la verdad que sí Mati Sí, pero con canje Acá ni siquiera Ahora entran con un sándwich De milanesa directamente ¿Qué más? ¿Comida a todos ustedes? Es muy malo el sonido realmente No había aún No tienen mix No tienen mix Sonido ambiente Claro Está apasionante Bueno Bien Estábamos con Adorni respondiendo Bueno, es un Saquemos Me tiene podrido Adorni La verdad Bien, Fede Saquémoslo Decilo, Fede Tachalo Tachalo de la lista, Fede Ajá, Liña ¿Por qué tiene podrido Adorni? Se hace gracioso Y bueno Se hace todo ¿Quién? Adorni Dice, ahí está Cae muy mal Especialmente Dice, luego de una semana Que así lo amerita Hoy habrá noche De King of Boxer Y Punch Out Fin Bueno, son dos juegos De mierda Bastante modernos Hay mejores juegos Para cagarse a Piña Sí Con quién te Ah, pero esos son clásicos Yo lo banco Yo no me peleé Nunca me vi a con nadie Soy muy inútil En esas cosas Así no nos vamos a virar ¿Crees que es una cuenta pendiente? Eli ¿Crees que es una cuenta pendiente? No Si quiero mate O se me caga a Piñas No, con quién te cagarías a Piñas Eventualmente Si así lo amerita Eh No, hombres Vos estás llevando un mate ¿Por qué? Male Pichot, dijiste No sé, porque me dijo Eli No, con Male Pichot no me cagaría a Piñas Confirmado Se pelea Eli con Male Pichot No, no me cagaría a Piñas Igual somos de la misma categoría Claramente Cucas Sería Lino No, del mismo tamaño Peques Categoría Peques Pero no, no me cagaría a Piñas Es como Male Pichot, la verdad ¿Luli Hoffman? ¿Luli Hoffman? No, a mí me cae bárbaro Yo soy Hoffmanera vieja Mal Yo la recontra banco a Luli Hoffman Me encanta su labor Pero es de manera deportiva, eh No tiene que caer mal Ese Y pero acá lo están haciendo como algo que cae O sea, acá la baja de línea de Blender No es con quién te quiere que le haga a Piñas Con Lili me cagaría a Piñas ¡Esa! Sí La verdad que sí Pero creo que es muy alta Bueno, tengo que para aquí Está rugando ¿Vos? De la política Estamos hablando No, no, no De TN ¡Uypa! Con Nelson Castro Nelson, que cumpleaños La persona más buena del planeta Tierra en vida Que un día va a venir a desayunar Que venga a tocar el piano Sí ¿Sabe tocar? Sí, sabe tocar ¿Sabe? ¿Vos no sabes eso? ¿No sabes? Sabe, sabe Ah, sí Yo fuí a la guerra con Nelson Castro Y cada piano que veía La guerra ucrania Y cada piano que veía Paraba y tocaba ¿De verdad fuiste a Ucrania? Sí ¿Fui a la guerra ucrania? Soy corresponsal de guerra ¿Pero qué te pensás? ¿Que estoy acá de regalo? Unos huevos Corresponsal de guerra Respetá No lo puedo creer ¿Tenés anécdotas? Tengo algunas anécdotitas A ver De la guerra A ver Hablemos de eso Estaba esperando que le preguntemos Está chotodo Está chato El gobierno le va a pagar Me chupo un huevo Las ventas de comercio minorista Siempre es mal Chupo un huevo, la verdad Siempre es mal Sí Contanos ¿Llegaste cuándo? Llegué en marzo del 2022 Cuando estaba el auge de la guerra La guerra El auge de la guerra La moda Nos interesaba Era más trendy La guerra había empezado en febrero En febrero, claro Sí, sí, sí Yo llegué El día de marzo Salimos para allá Con Nelson Castro Había un equipo allá Mirálo Ahí estoy en la guerra Mirá Ese gorrito Manu modo invierno Que no lo conocemos todavía Todavía no llegó Una divertida de la guerra Nosotros estábamos Qué lindo Lo que me gustó de la guerra Una divertida de la guerra Dale Manu Nosotros estábamos Lo lindo de la guerra La primera parte del trabajo Es el tipo Putin Que parece puto ¿Viste? Como está re cerca la palabra Eso es divertida La hicimos en Elviv Que es una ciudad Que está en la frontera con Polonia Pero el objetivo nuestro Era llegar a Kiev ¿Elviv? ¿Elviv como la Floreal? No, porque él es Viv Ojo con la interrupción permanente De la anécdota Que puede durar 22 horas Si arrancamos con Elviv Llegamos aquí Nos cuesta mucho llegar aquí Finalmente llegamos aquí Cuando llegamos Estamos en un hotel Gran vos Nelson Nelson El huachín Sánchez Miguel Rodrigo El asistente de cámara Y el Toto Berizzo Cámara Cuando llegamos a Kiev hay un atentado Muy grosso En un shopping Por eso se decreta 36 horas Lo que queda absoluto Lo que queda absoluto No se podía salir del hotel Para nada Completamente encerrados Nosotros el desafío De bueno ¿Qué carajo hacemos? Porque teníamos que seguir Haciendo contenido Para salir en vivo Claro ¿Qué carajo hacemos? Permanentemente buscando Inventando reacciones Vos decís que estás denunciando Que en TN Si no hay contenido Lo inventan No, no No empecé a desarrollar Ah, no, no Está bien, está bien La verdad Se la mandaste a guardar Haciendo Hacíamos una reacción En medio de Había gente de Francia De France TV Estaban los amigos De La Nación Más Jero Mura Le mando un saludo De Clarín también Era, ¿cómo se llama La... La... Hola ¡Qué buena! ¿Qué fue? El cerebro Digo Cuestión que Había un par de reglas Que había que cumplir Por ejemplo No subir a los pisos altos Del hotel El hotel tenía Creo que nueve o diez pisos Nosotros podíamos manejarnos Entre el piso La planta baja Y el piso tres Más alto ¿No? Por cualquier atentado Etcétera El piso Los huevos No, no Dos garrafas Y cuando estábamos Mándanos una foto Dale Foto de los huevos Manu Foto de los huevos Foto de los huevos En la guerra ¿Está hablando de serio? Loco Y cuando Con bufandita ¿Viste? ¿Cómo era tejer la bufanda? Los dos huevos Los gorritos Ahora le cuento Con un gorrito Y la anécdota Estaba en el piso Cuando ya se veía todo calmado Brevemente Lo que hago es Como en todo momento De mi vida Donde tengo la posibilidad De abrir la ventana Y fumarme un cigarrillo Un pucho, obvio Ya todo oscuro No se puede salir del hotel No se puede subir A ese noveno piso Un capucho Yo me prendí un cigarrillo Claro, el cigarrillo Cuando vos lo ves a la distancia Es un punto rojo No Un capucho Y entonces Lo que suena primero Es un linternazo O sea, no suena Nos apuntan con una linterna No identificamos ni de dónde Pero desde el lugar Donde estaba el parlamento Que era el lugar Más custodiado de la zona Y después se escucha directamente El ruido De la arma cargada Y te agachaste A nosotros Ruidos, cosas en un cráneo Que nosotros no entendíamos completamente Me agaché Tiré el pucho para arriba Me pegué uno De los sustos de mi vida Le digo Tira este para abajo Nos tiramos al piso Apagamos la luz Porque estaba prendida la luz Para colmo Corpo a tierra A tierra total En un noveno piso Esa fue una situación En la que más temí Una neta divertida Y la segunda Un mes estuve allá Entre Bueno, el VIP y el viejo Y después El regreso Que estuvimos algunos días ¿Qué tal? Compraron cosas El tipo No entiende nada Y cuando volví En cambio Uno de mis amigos Le mando un saludo grande Me preguntó La primera pregunta Porque vos volvés de la guerra Y hay muchas preguntas Que uno le quiere hacer Quizás a alguien que volví de la guerra Se me ocurre No sé Me pasaría también a mí ¿Qué pasó acá? ¿Qué hiciste allá? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo sobrevivían? La primera pregunta Que me hace mi amigo el Cobos A propósito de una de esta consigna de hoy Es ¿Cuántas pajas te hiciste? No, lo quiero mucho Es un capo ¿Y las contabilizaste? Cero, cero Cero pajas Cero pajas ¿Por qué? ¿Porque dormías con Nelson al lado? Porque en algunos casos Me tocó dormir con Nelson En algunos casos Con otros colegas Otros canales Y después dormíamos muy poco Pero en la ducha Pero no nos bañábamos En un mes no hiciste ninguna paja ¿En serio? Cero pajas Me parece raro No, es verdad Cero pajas en un mes No, no, te creo Es la guerra El contexto no ayuda Me parece raro Me parece raro Vos te pajearías en plena guerra Por supuesto ¿Cómo vas a poner? Te está pajeando Pero sí ¿En un mes? Cero pajas Denle una oportunidad a la paja Pero en un mes No, es muy bueno Que el tipo fue a la guerra Y se trajo esa información Aparte se fue a un pucho Y ponen riesgo subida Y se va a hacer una paja Me estás jodiendo Que encima No te ven de lejos Y te disparan Con el pucho sí Claro Cero jalada de ganso Sin escroleo Y cuando llegaste Una explosión Sí, bueno Una explosión Curiosos siete minutos De sexo Contra las cuatro horas De Fede Cuatro horas mínimo Sinónimo Sinónimo Ni desenvainazo ¿Para qué? Miterias no Bueno ¿Qué pasa Fede? Vamos a seguir Con la información Vamos a seguir Un poco más Vamos a seguir Un poco más Mireis en peleón Malco ¿Con quién? Me encanta Ya te gusta Se lo jodó Con un periodista Ah sí, rarísimo Paraguayo Sí, ponelo Paraguayo Ponemos ¿Para qué paraguayo? Uy, papi Ambos acá Estos países no se ha permitido Estos países Estos países retornen al poder Bien, pero después Pero después pasan estos desastres Te aviso que yo recién ingresé en política hace dos años Y que llevo recién como presidente de la nación Poco más de casi 120 días Por lo tanto, esa apreciación Por lo tanto, esa apreciación Es absolutamente fuera de lugar Y no tiene, digamos, ningún sentido Y de hecho Y de hecho Una de las cosas que decían Que yo proponía en la campaña y demás Y que me decían que no se podía hacer Justamente lo que estoy demostrando Es que sí se puede hacer ¿Qué? Y que básicamente Es decir He mandado el programa de reformas estructurales Más grande de la historia de la humanidad Porque en menos de 100 días Mandé mil reformas estructurales Presidente Ambos acá Usted Son economistas Y ahí termina Ah, lo cortaron mal Seguía después Después la palabra que le dice Está Se no jamás Putea después ¿Qué? Pero el corte fuerte viene después No sabés la que pasó después No, no No me entiendes Esto era el marco La presentación del libro Del amigo de Eli Eduardo Feynman Eh, mi amigo Se llama Terminarla con la trampa Mucho gusto Sánchez Sánchez Eduardo Feynman Feynman acá Sánchez Diez lecciones para salir de la trampa populista Por Eduardo Feynman Presentado junto a Javier Milley Y a Santiago Peña El presidente Paraguayo Y a Jorge Torres Que no la pasó también Pobrecito George George ¿Cómo le dijo La palabra que usó en un momento Milley para referirse a Que es sulfuro Ah, está Sulfura Usted sulfura Le dijo Sí, usted sulfura bronca Y ahí cuando Y ahí se empezó a calentar más Y es Y Mirey le contaba Es la tercera Que me falta el respeto Le decía Mirey No sé cómo termina Sabés que el corte es demasiado largo Porque en ningún lugar Está completo Porque como que No partes Sí, todo se putea Se enredó Se enredó Sí ¿Alguna conclusión O pasamos a otra cosa? No tengo conclusiones Solamente qué locura Que es el sinsentido de la vida ¿No? ¿Qué pasó con Eli? Y yo ni voy a le preguntar bien ¿Qué pasó Eli? Contá Nos estamos conociendo ¡Eso! Eso Y Salimos a tomar algo Nada, no quiero No quiero quemarlo tampoco ¿No? ¿Qué gustos de lado pidió? Él Prefiero no decirlo Él es todo un caballero ¿No? Sí Estás cuidando Eli Qué bueno ¿Le gustó que fuera filósofa? Sí, a él le gustó mucho Que yo fuera filósofa ¿Y se pusieron de acuerdo en algo? Ay, ¿podemos cambiar de tema, please? ¿Te pusiste colorada? No, que Me copa, me copa Sí es importante saber Que Hugo México rompió relaciones con Ecuador Porque detuvieron Al ex vicepresidente de Correa Que le había dado asilo México tiene una tradición histórica De dar asilo En general A A Personas Sospechadas de persecución política O sea, ni siquiera O sea, lo hizo ya desde la dictadura militar En general Es Es un país que da Da asilo Bueno La cuestión es que Estaba Se asiló dentro de la embajada De Jorge Glass El que era vicepresidente de Rafael Correa Se asiló en la embajada de México En Ecuador Y entró la policía Se trepó por la embajada Lo sacó y lo detuvo Lo cual es una violación flagrante Del derecho internacional Que no se hace en ningún lugar del mundo Es un Un absurdo total De hecho Con Assange lo hicieron No lo hicieron con Assange Ni en Estados Unidos Ni en Ni en Ni en Inglaterra No lo hicieron O sea, no No lo hicieron Con En ningún En ningún lugar O sea, la verdad es absurdo Rompe todo Por otro lado da un poco de lástima Ver un quilombo internacional Y que Argentina no esté metida Sí, da La verdad es una pena No haya habido algo de mondino Perdimos algo ahí Hay algo igual Hay algo raro Como en 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 la política internacional Decís Y en la política internacional De pudrirla Permanentemente Países latinoamericanos Muy cebados Viste Como muy con ganas De pudrirla Porque vos podés No estar de acuerdo Con esto No boas Más de un apellido Vinculado a la oligarquía Y al poder económico Ecuatoriano Llegó un poco al poder Medio mil ley En un adelanto de elecciones En el marco de todo lo que pasa Con el narcotráfico ahí Un candidato que mataron Etcétera Medio como mil ley Como por fuera del sistema El tipo que viene Como a romper el status quo Eso vendía Una persona muy joven por cierto Y bueno Sus posturas ahora Tienen que ver con esa línea Sí, sí, sí Está libertario Es el buquelismo Y ahora si gana Trump En Estados Unidos Ya se arma una línea Trampeana Libertario de Bukele Sí, sí Tenés Bukele Te va bajando todo Ahí Hablamos recién De lo de Ucrania Hay un mercenario Que armé un video Para ¿Cómo mercenario? Es una cosa muy fuerte Un mercenario No, no No, no Nada que ver con tu profesión No, ni con tus sobres No nos vamos a meter nunca No, no La verdad es que Tus sobres son tus sobres ¿Por eso no quiero hablar? Bueno, mira Mira este video Te invita un poco A usar drones en Ucrania Controles Se asemejan mucho A un control de PC5 Xbox Sí, soy un gamer Literal Antes de llegar acá Yo era gamer O sea Me encanta el mundo De los videojuegos Sé manejar Discord Este Me he pasado horas y horas En Call of Duty Man Acá todo eso se aplica Si sos un jugador de videojuego Del juego que quieras Que tenga que ver ¿No? Con En primera persona En tercera persona El rol Sobre todo Estrategias militares ¿No? Ir tu a tenis Ya te digo Este es el lugar Ahora si querés pasar A un nivel más alto En el videojuego Con una sola vida Es Ucrania Es Ucrania viejo Y ojo Muchos dirán No, pero como vas a hacer Un video así Reclutando gamers Maximiliano Rusia Está reclutando gamers En este momento En este preciso momento Que estoy hablando Rusia Moscú Sí El oso de Moscú Está reclutando A gamers Gente que juega Videojuegos Entonces yo también Tengo que hacer lo mismo Papá De hecho Estoy copiando la idea Estoy copiando la idea De Rusia Para nosotros Ahora La diferencia entre ellos Y nosotros Es que nosotros Somos los buenos Si son jugadores De videojuegos En una guerra No hay buenos Si no hay chicos Y se han pasado Horas y horas En videojuegos Y quieren sacarle Un provecho Para ayudar A la población Ucraniana Vengan a Ucrania Al Kun Agüero Lo podemos mandar En una guerra La única víctima Es la verdad Ay que lindo La primera La única Porque de hecho Hay más víctimas reales Que mueren No es la única Definitivamente Es la primera Hay más víctimas después La más importante No quiero jerarquizar víctimas Pero la más importante Es la verdad Hay Se está por pudrir Todo en general Digamos En general El general Ese es el titular de hoy Hay amenazas de Irán También a las embajadas De Israel Diciendo que Irán Lanzó este domingo Una amenaza Contra embajadas israelíes En el mundo Dijo que ninguna Va a estar segura Por suerte Hace el ataque Al consulado iraní En Damasco Que causó ocho muertos Y que Terán Atribuyó a Israel De hecho Bueno Estados Unidos Había lanzado una alarma El viernes Que probablemente Bombardeo En Israel Realizado por Irán Así que Qué bardito Sí Esos son Quilombos bárbaros Pero bueno Para no terminar Pero no terminemos mal Lo que dice Este gamer Porque ¿Cuál es el mensaje acá? Si juegas bien Al Guitar Hero Podés ser un guitarrista profesional Claro Exacto No bueno en el FIFA Anda a probarte al Chelsea ¿Entendés? Ese es el mensaje Es lindo El tema es lo que decía Que en la guerra Tenés una sola vida En este tipo de Eso está bueno Como mensaje también Y si jugás al GTA Salía a cagarte a pibes A la calle Ando a afanarte un auto Una camisa floreada Vamos Ay gracias por esto ¿Sabés de más videojuegos? No No Si jugás a los Sims Vas a gran hermano Dice uno Está bien Qué lindo Che Ustedes no habían nacido Pero había un juego Que se llamaba Mario Gross ¿Sabén? ¿Sabían? Abran un libro cada tanto No muerden Un estudio estableció Que cada año una persona Pierde una media A ver, a ver Me interesa Pierde de media Es complicado Ay Dios Qué difícil Un cuarto decís Por cómo está redactado Porque habla de calcetines Pero la cuestión Dice 15 de medias por año O sea 15 No pares Sino 15 unidades 15 calcetines Y a lo largo de toda su vida Se quedará por el camino 1264 No ¿Cuántos calcetines tienen? Yo no tengo ni 15 calcetines A eso voy Para perder Boludo Son 30 pares Pero pará No los parás Todos al mismo tiempo Te compras otro Los perdés Yo me compro 15 por año ¿Cómo que sos rico? Porque tenés sobres de todos lados Que te llueven Boludo Primero Y es adicto a comprar Pero pará ¿Quién es? Tiene un dealer que lo llama Lo llama dos domingos a la tarde Y dice Ustedes son psicópatas Cráeme las medias Ustedes son asesinos seriales Y compran de a un par de medias No, compran de a un par de medias Que viene de a tres juntos ¿Sabés que hay algunas personas Que nos desplazamos todo el año? Y estamos contando el peso Salimos y tenés 42 chabones Con de esos Que venden medias por la calle Disculpa un segundito No te vengo a ofrecer Te venden las medias de a tres Si compras tres veces al año Tenés 12 medias 4, 7 por 12 No tengo 15 para el medias No, no, 15 son los parís Que quedan incompletos Pero yo no tengo 15 Como para que me queden incompletos A eso voy O sea, en realidad Tendrías que tener 30 Te quedan 15 completos Y 15 incompletos En un mes ¿Qué? ¿Cómo vas a perder 15? No, no, no En un año Porque este estudio sí está bien Mil y pico, ¿no? Decía O era alrededor de la vida El estudio de... Tres por mil en el tren no están Actualizame eso ¿Cómo? Dice tan tres por mil en el tren No, tres por mil ya no están No, no Disculpame No Hace rato que no están No, hace rato que no están Yo no tengo tantas medias Como dice... A ver, por lo menos Tres mínimo Cinco lucas Mínimo Sí, mínimo Pero... Tres por mil hace... Pasó De la época Post pandemia eso Yo ayer hice algo Que no está bien Así que no lo voy a contar Está bárbaro Esto sumó muchísimo Dale, buen contenido Alguien más tiene no contenido Para... Armamos un confesionario al toque El viernes a la noche salí A la noche Fui a una fiesta Hice cosas que no voy a contar Ayer necesitaba un par de medias negro Porque los zapatos Mostraban un poco de los zapatillas Mostraban un poco el pie Y otro color Quedaba muy mal Porque eran 100% negras Y no tenía Qué coqueto que sos Más medias negras Y entonces... Coqueto Pintaste una toda con marca bien de de blé Y la mano en el bolso de la ropa sucia Ah, está bien La recuperé dos mil No pasa nada Yo tengo una media agujereada No, 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 no Estaban ya para lavar Digamos Y las recuperé En el chat están diciendo que en el Roca Están tres paredes de media por mil pesos No, es verdad Y nos están diciendo porteños por eso No, es verdad Que no hay que ver El Roca, ¿dónde llega? Aquilme, justamente ¿Y dónde termina? En la Bósqueda, en la Témperle Y la Plata En la Plata En la Plata, en la Constitución O Témperle Si es el Ramal Bosques Pero... ¡Tren Roca, papá! Yo te manejo la línea Yo compré tres paredes en la calle hace un mes En Flores, 12 pares, 3.600 ¿Ves? Flores, 12 pares Igual, o sea, también hay mucha variación En 11, 12 pares por 2 lucas Bueno, la distorsión de precios es total Y el mercado se regula solo ¿No sabes cómo es esto? Para ayudar a quien venía a vender medias No, yo para que es como... Siento como... Para decir, ya ayudé No, no Es como un poco recuperar la libertad O sea, a mí me mata el vendedor ambulante Que te capta la atención Y me gana siempre Porque quiero ser libre Y es como... ¿Qué tal? Un segundo No te vengo a dar Te puedo interrumpir un segundo Ah, cuando hace muy largo Terminás comprando Dale, por Dios Sí, es una estrategia de marketing Y sí, sí Le termino comprando Porque ya necesito ser libre No escuchar... No, pero con todo respeto Yo te vengo a decir Yo estoy vendiendo ¡No me interesa! O sea, ya sé que... Dame las medias Dame las medias Quiero huir despavorido Así que nada Sí Buenas medias igual Son un poco raros, pero... ¿Buenas medias? No No No, en general son esas medias No, no son buenas Puro nylon Puro nylon es esto Ah, duran poco Lo barato sale caro Que hacen bolita rápido Lo barato sale caro Mucha pelotita, pelotita Pero agujerean rápido La aldea de los pitufos En los pies te quedan Igual las medias De buena calidad carísimas También son malas Esta es mi de anuncia ¿Malas por qué? Porque son de mala calidad Entonces no son de buena calidad carísima Yo me compro Las medias que me termino comprando Son las de colegio Silvana Sí Son buenas esas Como de colegio De las que son para... Están pensadas para... Uniforme escolar Son buenas Porque tienen la resistencia Propia de un... Son suavecitos Del uso de un joven Mañana quieren que hagamos Un boxing Y test de medias al aire Dale A la mañana viene Mauro Nos va a ganar Porque si no tiene buenas medias Muy buenas Hacemos competencia de medias Y no le decimos a Mauro Y va a ganar igual O sea... Sí, es verdad Mañana traigan sus mejores medias Suelen ser una cagada Gracias por avisar Igual te cambia el día Tener buenas medias Sí, es verdad Te puede cambiar el día Con la solemnidad que le dijo Manu joven Te puede cambiar el día No, ponete unas buenas medias Yo saqué la cuenta Porque yo soy un periodista del carajo A ver Cuando decía que a lo largo de tu vida Perdés 1.264 Y si perdés 15 por año Dice 1.264 dividido 15 Me dio 84 años de vida De estándar Arrancando a perder Desde el momento cero ¿Cómo vas a tener 84 años Continuados de 15 Nuevas O sea, 15 pares mínimo Todos los años ¿Quién lo hizo? Es un sueco ¿Alguien me puede decir que lo hizo? Porque acá Usted tiene que comentar A nivel producción Tiene que decir Esto es de Columbia, Massachusetts La Universidad de Whirlpool ¿Qué? ¿Qué? La Universidad de Whirlpool ¿Qué? Lo voy a chequear Si dice Whirlpool en algún lado Gane Si dice Whirlpool Puglia Whirlpool Universidad de Whirlpool No pasa que Bueno, más allá de las zapatillas Y las medias Es el único que uno tiene de a dos Y pierde una Qué lindo lo que decís Cuando uno pierde una media Después la uso mezclada con otra Sí Sí, yo muchas veces Sí, sí, sí Yo Qué tema nunca antes charlado, ¿no? Nota de TN promedio Dice uno Chupame los dos huevos Hacemos periodismo Es un estudio realizado por Samsung Porque está vinculado a los lavarropas Es este chivo En serio Es este chivo que mete Marini Marini No, no, el chivo no lo hice yo Sino en la publicación Pero tiene sentido Porque se deben perder muchas medias En lugares donde se lava Donde se lava Sí, sí Ese lugar También se vuelan También se vuelan Porque uno no pone un broche en cada media Entonces se vuelan una Partieron de un par de preguntas Que es de dónde van a parar las medias perdidas Si es el lavarropas del causal De que se desaparezcan todas estas medias Si se desintegran durante el centrifugado Entonces trabajaron con el psicólogo Simon Moore Y un experto en estadística ¿Sino Moore te llamas? Sí, signo Moore Que se llama Geoff Ellis Mirá Y ellos hicieron Llevaron adelante este estudio tan prestigioso De la Universidad de Samsung Hermoso Increíble, che Gracias Real Te dejó culo para arriba ¿Cuándo fue la última vez que perdí una media? Todo el tiempo, sin parar Ya tengo unas... A mí se me van al cajón de con y viceversa Pero no están paridas Pero yo vivo sola Las lavo yo Y las pierdo igual No hay explicaciones para esto Bueno, vos tenés mucho caco Que te afanan cosas A mí es verdad Me van a robar tres Ah, cierto Sí, así que puede ser A mí la perra me roba las medias Siempre están en la cucha de... Ah, claro Se pueden fijar si las pierden Si nadie dan los números El perro no roba medias No, es un montón Igual 15 15 no tiene No cierra por ningún lado Hagan como Vivi Canosa Que junta de a una media Y se las va regalando los indigentes Ah, eso Eso te acordás Esa era la propuesta Era re linda Era re linda Re linda Era re linda Sí Entonces baja un tubito de la bandina Y en Vivi Bueno Y así, ¿no? ¿Qué pasa, Fede? Nada, quedan tres minutos Y ya hasta nos estamos despidiendo ¿No hay fotos de perros? Hay más, sí Me mandaron un millón Tienen un montón de fotos de perros A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Intentemos comentarlo Porque hay gente que está escuchando Bueno Comentemos fotos de perritos Mira, es un tatuaje de un cassette Mira, qué lindo Bueno Haciendo cucharita con el perro Están fingiendo que duermen los papás Están fingiendo que duermen los papás Esa de Google Esa de Google Esa de Google Esa de Google Esa foto de Google No, no es un photostock Es un... Foto de Google Los gatos durmiendo siempre garpo Siempre garpo Miren este Es muy chiquito Más fotos de gatitos Una pierna perro Este se parece tonto Estoy cuchareando este Está ahí Hay un estilo de gato así gris Que es muy común ¿Por qué hay más gato que perro? ¿Qué pasa con los perros? Muy común Están censurando perros Mirá Este está Con su niño Usándolo de almohada ¿Dónde están los perritos? ¿Dónde están los perritos? No, la gente Valsa arriba es lindo Es más gatera, viste En este país No hay otras majotas Corrupta y gatera Caurones Perros, hermano Manten fotos de perros Solo gatos ¿Qué les pasa? Ahí está Un parro de chicha ¡Vamos! Chicha Abrigadito Chicha Vamos, peteja, Mauro No tengo perros Otro perro Pero me gusta Un perrito, boludo Mirá, ahí hay perros No te quedas así nada Ah, es increíble Es mi gato o es rubio Es realmente increíble Y además Es un momento que capta la atención Estamos todos afuera El chat Mirá cómo van Ah, mirá Y estas patitas Guau El famoso perro gremlin Muy lindo Mil likes Y liberamos perros en vivo Una suelta de perros Está todo arañado ese hombre Ah, gatos estirados durmiendo en la cama Este se dio cuenta de la foto Y está mirando ¿Qué me saca la foto, Gil? Uy, sí lo hizo pijé ¿Qué más? Mirá este No, qué lindo perro Parece muy lindo Con la media Es el perro de Luli No Te das cuenta de todo Tiene que ver con todo Todo Se relaciona A ver qué adornitos tiene de fondo Tiene un Cosmo Ensema eso Un difusor Sí, un difusor de aire Otro perro Lindo perro Este es un juguete muy de perro Para que agarre Esas sodas Muy bueno Qué necesaria Ah, y acá está el alimento que usa Es un pelotudo, manín Es un pelotudo, manín Para que empiecen a traer sus perros en vivo al programa Dicen que el perro que pasó es para el día de Lucas Substain Yo le pregunté ¿Puedo venir con mi perra? Le escribí a Robigol y le pregunté si podía venir con Cosmo Y se me hizo el boludo, no me contestó Esto es una denuncia que va a ver ¿Es una Lucas Substain ahí? No me contestó Es el Lucas Substain Hagamos un día de perros Y traigamos perros Dale, pero hablemos loco Yo le pregunté y no Me parece que no le traigo Ese día nos podemos llamar perros de la calle Dale Muy fuerte, man Campera de cuero Bueno, chau Bien, escucho ofertas Él estaba hace 10 minutos queriendo ofertas Se fue, se fue ¡Suscríbete al canal!